Creo que estamos en vivo. Robert, apóyanos con ese conteo para que la banda se ponga loca. This is Matt Hunter transmitting from Mexico City this night and we have special guests. This is 5, 4, 3, 2, 1, now. ¡Eso! ¡Qué chile! Pues antes que nada, darles la bienvenida a todos ustedes que se están uniendo a esta transmisión. Estamos muy contentos. Algo nerviosos porque aunque nos ven todavía chavos, como que es para la tecnología, no se nos da, creo, que a ningún. Pero les presento de volón a la banda. Cada uno va a tener su tiempo para presentarse en forma. Yo mientras les digo, está Mari Paujada por aquí, María Paujada. Todos somos coleccionistas, todos tenemos algo en común. Por acá hay gente que conocen de previos videos, carnalito mío, el buen Ariel Tortugas Ninja. Roberto Aguilera, que es proversazo, que muchos de ustedes me preguntan, ¿por qué no hacemos más cosas? Yo creo que la pandemia nos alojó, nos alojó un poquito. No tienes manos listas o no. Pero aquí está el buen Robert Aguilera. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Y muchas gracias a Rodrigo por una invitación más a mi gran amigo y un honor estar aquí con tan linda gente en este programa. Un placer para ti, muchas gracias. Y alguien nuevo, alguien que no se esperaban porque esto lo teníamos entre bambalinas. Estamos preparando una collab chida en un tianguis, pero creo que así abrimos con broche de oro, ¿no? Mi buen Don Gardenio. Sí, ¿qué onda bandita? ¿Cómo están? Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Y se va a poner buena la plática, ¿no? ¿Ustedes ya están preparados con su bebida? Yo tenía según una bebida, pero... Salud. 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 Saludcita. Bueno, salud todos. Saludcita. Se va a poner bueno. Hay que ver qué tan bueno. Y ahí estamos. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito a toda la banda que se va a unir a este stream. Si nos quieren apoyar, compartiéndole en vivo, porque pues también nos motiva a ver a mucha banda, a ver que esta plática trasciende en el mundo del coleccionismo. Nos haría ilusión que nos ayuden compartiendo, dejando su like y más que nada sus comentarios. No, no, no va a ser tan fácil estar leyendo. Vamos a tener unas secuencias de, entre las respuestas que vamos a ir haciendo, va a haber secuencias de leer comentarios y preguntas. Así que para que ustedes sepan, va a ser un estilo plática de tres minutos enfocados a preguntas sobre el coleccionismo. Y cada tres minutos que pasen una ronda, va a haber una ronda también. Por favor, mi amor, apóyame con eso. Por eso, cada, perdón, es que el baby no sé por qué últimamente no quiere los en vivos. Está muy emocionado, Max. Es que sí, como que quiere estar encima, pero picarle a la compu y entonces últimamente nos ha tenido que apoyar Veres subiéndolo. Pero bueno, les estaba diciendo, después de cada ronda de que contestemos las preguntas, vamos a leer también, ahora sí, ya, ya me puse al tirante ahí con un vermouth, saludita a todos. Saluda a todos. Para aflojar el cuerpo, ¿no? Saluda a todos que nos están viendo. Ese clamatito se me antojó, Mary, ¿eh? Ariel, pues ya abre el tricobar, güey, de perdida. Aquí está, mi hermano. ¿Sabes qué? Acuérdate que estoy de vacaciones, güey, y no tengo aquí mi cantinita, si no, ya estaría chupando otra cosa. Acuérdate que el gringo solo toma cerveza. Sí, es cierto. Y para bebé, ¿no? De esas de light. Bueno, pues vamos a leerles un poco la dinámica de... Bueno, a ustedes les mandé un poco las preguntas para que ya más o menos tuvieran idea de lo que va a tratar. Para la gente, esto está muy acartonado. Yo lo sé que nos estamos viendo muy acartonados, pero es una dinámica en la que no hago muy seguido en el canal. Así que poco a poco nos vamos a ir soltando. Y para soltarnos, quiero que los invitados se presenten uno a uno con esta preguntita, ¿no? Que dice, ¿quién eres, qué coleccionas y qué te apasiona? Mary, ¿nos haces los honores comenzando? Bueno, antes que nada, estoy súper contenta de estar de este lado de la pantalla. Es algo muy diferente. Pero bueno, yo soy Mary Pauyada o Piclet Punk. Piclet Punk, sí. Vivo en Aguascalientes. Soy coleccionista de juguetes de diferentes líneas. Y pues, ¿qué me apasiona? Me apasiona coleccionar o me apasionan los juguetes. Este, me apasiona nuestra cultura. Me apasionan muchísimas cosas. Este, me apasiona mucho. He visto el diseño, ¿no? Como todo lo artístico. Lo que me gusta tuyo es que mezclas como el juguete, el coleccionismo y el arte. Eso, eso me late mucho de ti. Sí, gracias. Este, yo, pues, estudié artes visuales y, de hecho, me dedico a dar clases para, este, a niños de primaria de arte. Este, y pues, igual les enseño todo lo que me gusta, todo lo que son manualidades, este, tejer, bordar, etcétera, etcétera. Oye, y, perdón que te pregunte igual. No, 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 adelante, corta. Es difícil, adelante. ¿Qué, qué tanto, qué tanto les impulcas el, el rollo de los juguetes, el jugar un poquito con la imaginación? Todo lo que puedo. Ahora sí que, la verdad, todo lo que puedo, porque creo que, este, si creces jugando mucho, vas a crecer siendo una persona muy creativa. Entonces, la verdad, en mis clases trato de inculcarles mucho, no solo como los juguetes, como algo material, pero sí como el juego. Exacto. Espérenme que se nos desconectó el buen Robert, ahí está. Lo bueno es que hay pautas, entonces no pasa nada. Se me fue mi computadora por completo, se apagó. Ya te estaba yo me enseñando, pero bueno. Vamos a seguir con el buen Ariel. Cuéntanos un poquito, mi hermano, qué te apasiona, qué, quién eres y qué coleccionas. Mucha banda ya te vio en el video, pero, pues, para la banda que se une nueva, ¿no? Vale, mi nombre es Ariel Mares. Algunos me conocen como Ariel Tine Chubeta Ninja Turtles. Porque, pues, algunos que ya vieron mi video, pues, vieron que colecciono juguetes de los noventas. Parece que mi pasión son las Tortugas Ninja, pero en realidad, lo que más me gusta son Street Sharks, nada más que es una colección mucho más cortita. Entonces, lo que más colecciono son juguetes de los noventas y refritos de los ochenta. Ok. De repente alguna cosita moderna o algo así. Y lo que me apasiona, pues, es la restauración de autos antiguos y motocicletas. Hemos visto, hemos visto. Oye, ¿a qué te refieres con refrito de los ochenta? Pues, es que, por ejemplo, yo soy del ochenta y ocho y obviamente a mí me gustan las caricaturas, pues, de los noventas, ¿no? Porque obviamente de uno, dos, tres años, pues, casi no había nada o no recuerdo. Pero todo lo de los noventas sí me acuerdo mucho. Pero me acuerdo de varias colecciones o de varias caricaturas que a mí me regaló mi hermano. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo que en el cuarto de mi hermano teníamos un reproductor de beta, de estas como VHS, pero pequeñitas. Y recuerdo que mi hermano a mí me regaló Thundercats, me regaló Halcones Galácticos, me regaló una que se llamaba Monster Trucks, que no es muy famosona. ¿Sí me escuchan? Sí, la gente está diciendo que te ves muy bajito, pero... Ok, voy a tratar de verlo un poquito más fuerte. Entonces, yo coleccionaba todo lo de los noventas porque es lo que a mí me tocó, pero mi hermano al ser más grande, él me regaló todo lo que él ya no jugaba porque él era muy deportista. Entonces, él con juguetes y cosas así como que no le gustaban tanto. Y todo lo que le tocó a él me lo regaló a mí, como Thundercats, Halcones Galácticos, ese tipo de colecciones más sustentaronas. Yo les llamo refritos porque a mí me las pasaron. A mí no me tocaron, pero mi hermano me las obsequió, por así decir. Eso es bien bonito. Yo creo que pasó mucho en México. En países como Estados Unidos no se da tanto porque yo siento que hay más billete, ¿no? Pero en México lo padre es eso, que los juguetes pasaron por generaciones. A mí así me tocó Star Wars. Entonces, ya te entendí. Qué chido. Me gusta ese término. Voy a ir pasando algunos mensajitos, ya que no podemos leer a la banda así tan directo para poder hacer la plática más rápida. Voy a ir pasando algunos mensajitos abajo de la gente que nos está acompañando. Entonces, estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Pero bueno, ya llegamos al Robert, Roberto Aguilera. Hola, cuéntanos. ¿A qué te dedicas, Robert? ¿Qué te apasiona? ¿Qué coleccionas? Yo soy Roberto Aguilera. Mucho gusto a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y yo soy director de cine y modelista y coleccionista. Yo soy primera generación de Star Wars. Yo tenía 9 años en 1977. Tengo 53 años. Yo sí soy primera generación. Me tocó verla en el cine a los 9. Y obviamente, pues, mi pasión es coleccionar. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Sí, porque es muy diferente verla en su momento que verla 30 años, 20 años, 15 años después. Porque el momento vivencial era otro mundo cuando ves Star Wars. ¿No? Se lo pueden imaginar que era otro mundo. Y a mí me encanta coleccionar Star Wars, todos los juguetes de cine, de películas. Y también me gusta mucho hacer los modelos de filmación. Me gusta coleccionar todos mis estudio skills de Star Wars. Los estudio skills de Alien, de Blade Runner. Soy más cinéfilo que otra cosa. Y mi verdadera pasión, pues, es el cine. Dedicarme a hacer cine, a hacer series, películas. Y, pues, hasta ahí. Para quien no ha visto a Robert Aguilera, tengo, ¿qué son, Robert? Tres videos, ¿no? ¿Ya? Ajá. En el canal, muy intensos. Es que llevas, yo creo que el coleccionismo a otro nivel en el sentido de que lo tuyo es un arte en las manos, como Mary igual, ¿no? Que ya mezclan el... No solo como nosotros, que atesoras una pieza y la pones ahí y la miras. Ustedes la intervienen, le meten mano y yo creo que va más allá. Me gusta mucho tenerlos aquí para eso, para que la gente también se motive a hacerlo. He visto una, he visto una como corriente en el coleccionismo donde, perdón, es que cuando veo que se desaparece uno de los integrantes, como que sientes como cuando pierdes a uno en el equipo. Pon la banca a calentar. Sí, 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 se siente raro, así como de perdemos un elemento. Se lesionó, se lesionó en el minuto 10, ¿no? Pero hay una tendencia ahora que, por ejemplo, hace el doctor Lacra, el hijo de Toledo, que también va un poco hacia el reciclaje de juguetes. Y me late, ¿no? O sea, cuando agarras, hay juguetes que están tan rotos ya, tan amolados, que de repente, tan rotos y amolados, que a veces merecen una segunda oportunidad y hay gente que o lo restaura. ¿Me escuchó? Ya. A ver, habla, güey. ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿O nada? ¿O igual? Mejor ya estás al 100. Ya te oyes mejor, ya te oyes mejor. Yo me acuerdo. Ok, súper bien. Entonces, eso de a veces intervenir, por ejemplo, el doctor Lacra agarra de los sets de Mighty Max y los pega y los pinta y hacen obras de arte, ¿no? Entonces, creo que ha agarrado muchas corrientes el coleccionismo y ninguna tiene por qué estar mejor que la otra, sino lo que estamos haciendo aquí, reunir a este equipo de gente. Porque todos tenemos el coleccionismo en común, pero ninguno colecciona lo mismo. Bueno, algunos, por ejemplo, sí colecciono Star Wars como Robert, pero yo creo que el gran fuerte de Roberto es el modelismo y es estos premios. Pues algo que me llama mucho la atención de ti, Robert, es cuando vas a los concursos y compras o a veces hasta te han llegado a obsequiar esos primeros lugares de alguien que le invirtió. Pues un ratote a un tanque de guerra o a un submarino, algo muy cañón y que de repente tú le dices yo quiero comprártelo, quiero que vengas, les pagas hasta el viaje para que vengan de otro lugar del mundo a dejarlo en tu colección. Eso se me hace ya una evolución muy cañona en el mundo del coleccionismo. Es que una cosa es comprar juguetes, que me encanta, y otra cosa es comprar obras de arte como si compraras cuadros. O sea, son dos corrientes diferentes y me gustan las dos, ¿no? O sea, puedes conseguir un juguete que te costó mucho trabajo y está increíble, pero también comprar piezas de concursos de modelismo es como comprar un cuadro, o sea, como comprar una pintura. Entonces, son dos vertientes que en un lugar se unen, en una sala de colección, ¿no? ¿Crees que el custom podría caer en eso? Claro, claro. A mí me han ofrecido unos customs de Blade Runner, unas figuras de un sexto de Blade Runner, que me los venden en 3 mil dólares. O sea, son customs caros, pero son unas obras de arte que no puedes creer la escultura que hicieron, o sea, me acaban de ofrecer un Tom Hanks que parece que está vivo. O sea, está vivo. Está cabrón, o sea, sí. Es que son vertientes, ¿no?, del coleccionismo, sí. Vamos a seguirnos un poquitín, perdón, pero ya creo que nos estamos ya calentando un poquito rico de ya poder platicar más. Don Gardenio, usted para mí es igual como si estuviera aquí conociéndolo, porque he visto los TikToks, he visto que tienes una vieja pero cañón, cañón, y eso me gusta un chorro de ti. Nunca pensé que fueras tan joven, y la neta está muy chido el ver cómo le metes eso tan antaño, ese sazón tan retro a los TikToks que haces. Y más que nada a tu colección. Quiero sorprender a la banda con que obviamente un día vamos a grabar un video de tu colección, pero cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué te apasiona? ¿Qué coleccionas? Muchas gracias, Rodri. Mi nombre es Don Gardenio. Yo soy chacharero y creador de contenido. Estoy en TikTok, igual como Don Gardenio. Hace un año me hice viral por hacer mi fiesta de cumpleaños. Como no me alcanzó para el Paribus, inventé el microbus Pari. Entonces, no saben qué tan viral me hice que de repente empecé a tener seguidores. Soy reportero en la revista Chilango. Tengo una sección de tianguis, de ir a chacharear. Y estoy completamente a favor de dar segundas oportunidades, no en las relaciones, sino a los objetos. Que muchos objetos son tirados a la basura y terminan en un tianguis. Entonces, ahí estoy yo, ¿no? Como para darles una segunda oportunidad, cuidarlos, investigar su historia. Estoy a favor del reciclaje de estos objetos. Y, por supuesto, cuando tú compras en un tianguis, apoyas a la economía local de esa colonia. Entonces, todo mi depa lo he amueblado en las chacharas. Yo me dedico a coleccionar antigüedades y objetos vintage. Desde pinturas, sillones, consolas, charolas de cerveza. Oye, los grupos ferráqueos, tienes pasión por ellos, ¿no? Me encantan los globos ferráqueos. Y fíjese, hay un tema dentro del coleccionismo. Porque tú puedes encontrar en una boutique de antigüedades, ¿no? Estoy como un poquito en contra de esas boutiques. Porque te venden un globo terráqueo. Me encontré uno en una boutique de la Roma, en 5 mil pesos. Este. Y este en el tianguis me costó 40 pesos. Este mismo, güey. Entonces, este... Por eso estoy un poquito en contra de las boutiques de antigüedades. Como que siento que suben muchísimo los precios. Y son cosas que te puedes encontrar muy bien en el tianguis con un buen ojo, ¿no? Yo siento que algo que tiene el coleccionismo es que también nos gusta saber que esos productos que encontramos a muy buen precio valen algo, ¿no? Porque ahorita, como lo comentas, de que dices, lo vi en una boutique en 5 mil pesos y me lo encontré en el tianguis en 40. Esa es la chida. O sea, esa es la pila que nos da levantarte temprano e ir al tianguis. Pero tal vez a veces si el globo terráqueo costara solo 40 pesos, digo, está chido, está muy bonito y lo valorarías. Pero también ese punto de comparación yo creo que se da mucho en el mundo de las antigüedades, ¿no? Donde dices, wow, compra millonaria, señora, compra un, ¿cómo se llama? Un Jackson Pollock en el tianguis por 5 euros y vale 5 millones de euros, ¿no? O sea, esa emoción vivimos en saber que cuando vas al tianguis juegas un billete de lotería de, uh, ¿qué me va a salir hoy que puedo duplicar mi lana o qué tesoro puedo atesorar, ¿no? O sea, como a mí me gusta mucho y la neta la manera en la que lo haces porque veo que tienes un también un como una decoración en tu casa bien bonita. Sí, y también un poquito de energías un poquito antiguas, ¿no? Pero precisamente ese tema de apostar por un objeto, de apostar ese ojo, llegar a tu casa, limpiarlo e investigar la historia en internet o donde sea, y descubrir ese valor que tiene, dices, no manches, me siento un cazador de tesoros, ¿no? Y al ver este objeto en casas de subastas, este, 10 veces más caro, te hace sentir de verdad un cazador de tesoros. Y a mí me gusta mucho toda la historia que conlleva estos objetos, ¿no? Es bien emocionante eso, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado hasta con máscaras de lucha libre que llegas a un tianguis y lo encuentras. Por ejemplo, me encontré uno un día como rayado así con la cara y dije, pues no sé ni quién es este luchador, pero la máscara es vieja y se ve a leguas. La compré y me puse a investigar y un amigo me dijo, güey, yo la recuerdo de niño porque sale en la monografía de la lucha libre, o sea, en la monografía de la papelería. Le digo, no, ¿cómo crees? Fui a la papelería, compro la monografía y traía a este personaje y se llamaba el molusco. O sea, ¿quién se pone el molusco como luchador? Pero la historia era que era un luchador de arenitas, que no era muy conocido, y le agarré un cariño a esa máscara por el personaje, por encontrar esas pequeñas leyendas que tal vez en su colonia era el más famoso y fuera de ahí nadie lo conocía, ¿no? Entonces, qué chido, qué chido. Vamos a empezar con las preguntas un poquito ya más intensas y vamos a darnos ahora sí los tres minutitos por persona. Les late. Julián está aquí al lado. Saluda a este mago. Buenas noches. Y nos va a apoyar él con el conteo para llevar un poquito más dinámico esto. Les late. Entonces, comenzamos con María Paullada, que nos conteste. ¿Cómo ha impactado tu vida en el coleccionismo? Bueno, perdóname, ¿cómo ha impactado tu vida en el coleccionismo? Guau, pues, híjole, es que realmente siento que mi vida es el coleccionismo, entonces, este, ha influenciado muchísimo en mi carrera, todo lo que hago es inspirado como en mi coleccionismo, en la cultura popular mexicana, este, y, pues, no sé, o sea, realmente incluye, creo que, en todo lo que hago. Yo para coleccionar, este, creo cosas relacionadas con lo que colecciono para venderlas y de eso, este, puedo, este, juntar un dinero para seguir comentando mi colección. Entonces, híjole, yo creo que el coleccionismo realmente está, este, mi vida está impregnada de eso. Este, no sé realmente cómo, qué más compartir, pero, este, pues, sí, eso es lo que quería. O sea, lo vienes a diario, el coleccionismo te impacta tanto que lo vienes a diario. Realmente en todo, o sea, yo trato de centrar únicamente, pues, en los juguetes, pero yo creo que ya ahorita estoy coleccionando hasta plantas, ¿no? Ya me volví, me dejé el meme de, ya tengo 30 años, que ya, este, colecciono plantas, ¿no? Entonces, pues, y pues sí, o sea, los juguetes y coleccionar cosas se vuelve parte de la vida, como tener un álbum fotográfico de recuerdos, es eso, ¿no? Estoy coleccionando como que momentos, y cada vez que ves algo, pues, regresas como que a ese momento, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ha afectado en todo eso, es parte de mi vida, entonces. Y dijiste ahí un punto bien importante, porque el coleccionismo también te puede dar ingresos, ¿no? Sí, claro. Este, yo, bueno, en mi caso no compro y revendo, como muchos coleccionistas, pero yo lo que hago es hacer cosas, este, desde cero o custom, y venderlas, este, para, con eso, pues, seguir, este, comprando chácharas, ¿no? Este, pero, pues, sí. Eso es lo más sano, la neta es lo más sano, porque hay como según un lema entre coleccionistas que dicen, no, un coleccionista no vende, ¿no? Y es el error más grande. Yo tengo el placer de conocer a coleccionistas muy pesados, y hasta los más, los más millonarios o la gente con más billete, te dice, sí, de repente saco mis repetidos y lo vendo para mantener mi colección vigente, porque a veces te renuevas también, ¿no? Empiezas coleccionando, no sé, pitufos, de repente dices, ¿sabes qué? Le agarré más cariño a los monquiquis, no sé, ¿no? O acabé con Masters of the Universe, porque también influye mucho cuando, me he fijado que cuando tienes un grupo de amigos que coleccionan un algo en común, es cuando más disfrutas el coleccionismo. Sí, sí, cañón. Es que está de lujo, o sea. Sí, eso, lo disfruto muchísimo con mi hermano, que los dos nos gusta un chingo Star Wars, la ciencia ficción, etcétera, y pues tenemos como que coleccionamos entre los dos, y es una colección que tenemos, pues sí, entre los dos y eso. En familia, va que va, ya acabó, me dice Julián que ya acabó por ahí el tiempito. Corte. Muchas gracias, vámonos con el buen Ariel. Venga, Ariel. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo deshacerme de algo. De hecho, yo creo que yo soy más, este, entre coleccionista y acumulador que compartido. A mí no me gusta ni vender, ni prestar, ni nada. Y siempre he dicho que me voy a concentrar en una o dos colecciones y ya hasta que termine, ¿no? Como la de las tortugas, que es interminable, y la de Street Sharks, que bueno, que ya tuve la fortuna de terminarla. Pero luego conozco a gente como Rodrigo que me empieza a envenenar y me empieza a decir, no, tírale a Thundercats o tírale a esto. Y luego me presentan a Luis Felipe, que me empezó a envenenar con lo del hombre nuclear y todo. Y bueno, ya de repente se te empieza a hacer una locura de estar guardando y coleccionando y comprando y buscando. Y ya de repente estás entrado en 10, 20, 30 colecciones y no acabas ninguna. Entonces yo antes de conocer a Rodrigo. Perdóname, volviendo un poquito a la pregunta nada más para no desviarlo. ¿De qué manera ha impactado el coleccionismo en tu vida? O sea, tú que eres businessman, que gracias a Dios te va muy chido. No he impactado hacia mal, sino, o sea, ¿qué tanto lo vives en tu vida regular? Yo veo que hasta lo compartes con tu mujer y eso me fascina. Sí, a mí en mi caso, yo lo que hice fue contagiar a mi esposa de este coleccionismo y un poquito a mis hijos. Ya, por ejemplo, ahora mis hijos que están chiquitos, tienen 4 y 6, cada que ven una tortuga ninja, se emocionan y van corriendo y me dicen, aunque a lo mejor es algo que no voy a comprar, papi, papi, hay tortugas ninja. O mi esposa todo el tiempo está buscando en Facebook, está viendo a ver en dónde encuentra algo. Entonces yo creo que a mí lo que me hizo fue un poquito como encontrar algo en común, que a lo mejor antes no tenía con mi esposa o con mis hijos, que es ahora estar buscando por todos lados juguetes y todo eso que puedo compartir con mis hijos. Porque hay veces que ya lo que yo quiero comprar ya lo compro doble porque le tengo que regalar uno a mi hijo. Entonces es padre porque yo puedo compartir con mi hijo y con mi esposa pues este tema del coleccionismo y con mi hija a la vez, que ahora ya también le entran las tortugas ninja, aunque sea niña, ¿no? Exacto. Ya, ya acabaste con esto. Pero el tema pues sí es... Ya, ya. Ya acabé la idea. Te quedó tiempo, ¿eh? Te quedó tiempo. Vamos, vamos bien. Como, ahí está. Perdón, perdón. Es que sí, me cuesta un poco este nuevo formato, pero ahí vamos. Entonces, seguimos con Roberto Aguilera. ¿Cómo están? Pues, ¿cómo ha impactado el coleccionismo en mi vida? Mira, lo más importante que me ha pasado con el coleccionismo, porque aparte yo colecciono otras cosas como son discos y viniles y saben instrumentos musicales y otras cosas, pero en cuanto a esto, he tenido la oportunidad de conocer que ha venido a mi galería gente de todo el mundo, o sea, hacer amigos de todo el planeta ha sido increíble. El lograr una galería que tiene un espacio creativo me ha permitido, les voy a compartir algo muy bonito que pasó en esta pandemia, ese lugar mágico que tengo con toda mi colección me sirvió para sentarme y ponerme a escribir mi primer guión de una película y ese guión lo escribí en enero y lo vendí en marzo a Hollywood por primera vez. Órale. y pues imagínense la energía que tiene tu colección que te puede inspirar a hacer otras cosas, creo que eso es muy valioso, no solo es juntar cosas, sino la energía que tiene lugar me ha ayudado a crear otras cosas, me ha ayudado a conocer a los modelistas de Star Wars originales, conocer actores, conocer gente de otros países, híjoles, es tan bonito, no solo es comprar y tener las piezas, sino la gente que conoces, conocer a Rodrigo, conocer a gente de todo el planeta que me ha visitado, de Japón, de Australia, de Francia, de Inglaterra, de Sudamérica, tener tanta gente que me escribe, creo que esa es la parte más bonita, o sea, miren chicos, al final del día no nos vamos a llevar nada, yo soy una persona muy despedida, yo sí, no me voy a llevar nada, pero las experiencias que me ha dado el tener todo esto y conocer a la gente, eso es lo más hermoso que me ha dejado el conexionismo, más allá de la nostalgia de tener las piezas y de poder mantener este niño interno que es la creatividad, he conocido a gente tan bonita, tan hermosa y me ha inspirado ese lugar a crear guiones, películas, es que va más allá de lo que es el objeto colección, es la atmósfera que en mí ha creado, me ha envuelto, ¿no? Y también, pues, de repente darle felicidad a tanta gente, tanta gente que viene a visitarme que se sale llorando, que sale llorando, gente que no coleccionó nunca nada, que se pone a llorar porque le recordó algo o alguna pieza, de verdad, les digo, no es lo que uno tiene, sino lo que uno puede dar, lo que uno puede inspirar a gente, ayer estaba en una filmación y se me acercan dos eléctricos y me dicen, oiga, ¿usted es Roberto Aguilera? Sí, oiga, es que yo soy súper fan suyo por Matt Hunter y ya empecé a hacer modelismo y ya me compré mis primeras pinturas, eso para mí es lo más grande, lo que yo he podido compartirle a la gente, lo que yo he podido dejarles, más allá de lo que yo tenga y más allá de lo que yo me lleve algún día, es la verdad, o sea, eso sale sobrando, algún día la tendré que vender, algún día la tendré que heredar, algún día la tendré que regalar, o sea, que darán, no sé, pero no me la voy a llevar, ¿saben? o sea, lo importante es qué bonito poder inspirar a gente, qué bonito que voy a Banamex y el cajero me dice, usted es Roberto Aguilera de la colección de Star Wars, ¿no? o sea, eso es lo más bonito de todo esto, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto vale? ¿cuántos tengo? La gente entra a mi galería y ¿cuánto cuesta? No sé, ¿cuántos tienes? Me vale gorro, si ya estás pensando en eso de verdad, no, no, pues no, o sea, a mí lo que me gusta es ver a gente que entra aquí y llora, se acuerda, este, me dice, yo tenía ese, no lo había visto desde niño, eso, eso para mí es lo más valioso de lo que me ha dejado el coleccionismo, la interacción con los, con la gente, ¿saben? La interacción, inspirar. Suave, suave, mi padre. Eres un romanticón, ¿eh? Un romanticón. I'm a filmmaker, my friend. A storyteller, yeah. Eso sí, pues vamos, vamos a seguirnos con el mismísimo Don Cardenio, venga. Yo creo que el coleccionismo a mí me ha dado y yo creo que a ustedes también, el coleccionista tiene diferentes, tiene habilidades muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo el orden y la memoria. Yo, de todos los objetos que tengo, me sé exactamente cómo fue el momento en el cual lo adquirí y la historia de ese objeto. Entonces, el coleccionismo a mí me ha ayudado a desarrollar ciertas habilidades que son bien diferentes al acumulador, ¿no? Que el acumulador solo llega y lo deja en un lugar y ya ni se acuerda dónde está. El coleccionista te sabe exactamente dónde está, cuál es su historia, su valor y en qué momento, incluso en qué momento lo adquirió, ¿no? Entonces, esas habilidades a mí me ha dado el coleccionismo y yo creo que a ustedes también y a la banda que nos está viendo que colecciona también. También, otra cosa bien importante es que al coleccionar antigüedades, yo que soy una persona relativamente joven y el sábado me toca la vacuna. Al coleccionar antigüedades, yo que soy una persona relativamente joven. Te escucha como un letudo. Alguien tiene un radio prendido. Alguien prendió un cel ahí, ¿no? Sí. Perdón, perdón, era yo. Entonces, yo que soy relativamente joven, ¿no? Me ha ayudado a conocer de historia porque a través de un objeto, no sé, unas acciones de cine que me encontré en el tianguis a 100 pesos del cine Roxy y a través de estas acciones me pongo a estudiar cuál fue la historia de ese cine, pero también te pones a estudiar el contexto del cine en general, bueno, más bien de esa época, de la época de oro y de repente como que te metes a ver, ah, pero cuál película te imaginas, qué película se pudo transmitir en este cine en la década de los 40's. entonces te metes, vas formando como que los objetos para mí son piezas de la historia donde vas formando ese rompecabezas y te van haciendo el rompecabezas del pasado que te ayudan a entender tu presente, ¿no? y que te ayudan a ser mejor en un futuro pero justo el coleccionismo para mí es un rompecabezas de historia entre tantos objetos, cada objeto tiene una historia que contar, de eso estoy seguro o más, ¿no? y por último también el coleccionismo salud, el coleccionismo me ha dado muy buenos amigos, ¿no? desde que hice el canal de TikTok he conocido personas increíbles como a todos ustedes otros coleccionistas, ¿no? tengo un chat de coleccionistas ahí de TikTok donde siempre se comparten, donde siempre compartimos hallazgos, ¿no? historia, y no importa qué colecciones, tenemos amigos coleccionistas de hasta Junco, pero lo que nos une son esas habilidades que tiene un coleccionista de saber perfectamente pues esta habilidad de memoria y de retención de datos, ¿no? y de amor por la historia. Estoy de acuerdo con Don Galreño, sí. Sí, totalmente. Muy, muy cierto, la neta sí, a mí me encanta eso porque cuando eran niños, nunca me gustó la historia, más bien la escuela, más bien la escuela. Y menos la de mi familia, ¿no? También. Entonces me costaba muchísimo trabajo la escuela, el aprender de la historia, o sea, como que no me llenaba y ahora me llena muchísimo, como dice Don Cardenio, el agarrar un objeto y a través de él estudiar, investigar y volverte un conocedor de esa pieza se me hace una locura, ¿no? Y más que ahora siento que nosotros tenemos como una responsabilidad de preservar eso y de compartirlo con las nuevas generaciones porque se puede perder a través de los, de todo lo electrónico. Entonces, bueno, yo les contesto un poco rápido igual esa pregunta. Para mí el coleccionismo en mi vida se ha vuelto casi todo. ¿Por qué? Porque lo comparto con mi mujer, con mi hijo, se ha vuelto parte de mi trabajo ahora, parte de lo que más me motiva que es el despertarme y leer comentarios de gente que te sigue y que a veces pues están pasando una situación tristona o simplemente una depre, algo que dices oye, no estoy bien y que les emociona el verte comprando, investigando sobre algo. Eso se ha vuelto en mí como ya, ya un poco de todo, ¿no? O sea, ya desplazó la cocina, desplazó mis negocios y no sé hasta dónde va a llegar porque la verdad es un vicio bien bonito. O sea, hoy reunirme aquí con ustedes y poder compartir esto, no sé cuántos somos, pero creo que somos casi 2,000 personas, o sea, eso me apasiona muchísimo el ver que, que podemos hacer historia en nuestra cultura popular por medio de los objetos, ¿no? O sea, te encuentras algo, llegas y de ahí acuñé el término de arqueología moderna, me gustó mucho porque yo de niño siempre quise, quise estudiar arqueología. Sí, como Indiana Jones. Mi mamá estudió arqueología. Pero, ¿sabes qué me dijeron todos? Te vas a morir de hambre, güey. Como si quieres ser arqueóloga. Exacto, como que me decían, eso nunca lo vas a poder ejercer a menos de que hagas una carrera primero como doctor, abogado, lo que quieras y después como hobby, ¿no? Entonces, te quitan totalmente esas ganas de ser un arqueólogo y lo encontré a mis a mis veintitantos años cuando empecé a coleccionar de una manera profesional. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Sí le voy a meter dinero porque es una buena inversión. Sí me voy a dar el tiempo de investigar la historia de cada juguete o cada cosa que colecciono, como dice don Gardenio. Y eso te nutre muchísimo porque a veces vas al tianguis y encuentras una escultura de algo, de una pin-up que dice abajo una marca y ni sabes qué. Pero te enamora y llegas a tu casa y ahí es cuando empieza la investigación, ¿no? Y ahora con las redes sociales que es mucho más fácil. Hace 15, 20 años cuando yo iniciaba a ir a los tianguis, pues nada más había libros o catálogos que a veces era imposible conseguir. Ahorita tecleas un nombre y te sale todo en Wikipedia, ¿no? Entonces está mucho más chido ser coleccionista ahorita. Pero se ha vuelto todo, se ha vuelto todo porque mis amistades giran en torno al coleccionismo mi comida, ¿no? O sea, mis mejores platillos o cosas que disfruto, las gorditas de este tianguis, los taquitos de este otro, o sea, desde la comida hasta lo más increíble que a veces puede ser comprar. ropa, sí, o sea, te vistes, haces todo por medio de ir a un tianguis y ir a un viaje ahora que nos fuimos a Los Ángeles, pues también estás en las tiendas, compartes esto y te das cuenta que hay prendas de Levi's de los años 60 que valen un dineral. Entonces, cada día te enamoras más del coleccionismo y no lo puedes creer porque dices, güey, cuando yo estoy cerrado en mi mundo de Masters of the Universe, de repente llega otro amigo y me abre el mundo de la ropa vintage, ¿no? Te abre el mundo de las cámaras y ahora de repente veo mis videos y me veo coleccionando cámaras y ropa vintage que ahora quiero coleccionar y digo, Dios mío. Sí, ese es el problema de conocer más coleccionistas que te envenenan de su gusto y te empiezas a volver loco con otra cosa que a lo mejor hace dos meses ni te interesaba, ¿no? Exacto. Les voy a regalar un globo terráqueo para que compren más. No, 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 yo ya no necesito nada más, gracias. Don Gardenio, yo sí quiero uno. Yo sí quiero uno. Yo sí quiero uno. Me encantaba. El que le pinta la mano es el primero que gana. Yo tengo una historia bien triste con el globo terráqueo, güey, porque no sé si viste un video donde me fui a Cuernavaca a un tianguis muy famoso que hay ya y me encontré un globo terráqueo hermoso como por 150 pesos. Lo puse en la casa y un día la señora que nos ayuda a hacer el quehacer pues lo tiró y se reventó. ¿Sabes qué? Como que los de cartón se abren a la mitad. Sí. Se abolló la plataforma. Pues me dio tanto coraje que la neta lo puse afuera de la casa y dije, güey, que alguien le sirva y pasó un señor a los cinco minutos estaba a ver y creo que, no sé, cerrando el carro o algo estaba haciendo y le dice, ¿van a tirar esta belleza? ¿Me la puedo llevar? Me hizo sentir tan mal haberlo tirado, güey. Te ardiste, te ardiste. No, no porque se lo llevaras porque él lo vio como un tesoro y yo lo tiré y al mismo tiempo dije, güey, qué chido que haya pasado a la persona correcta y llevárselo, ¿no? Claro. Justo es eso, acabas de decir algo bien importante. Yo sé que tú atesoras muchísimo las cosas, pero hay, no sé, nietos que se muere la abuela y por querer renovar la casa tiran todos los muebles, tiran que el sillón Luis XV, que la silla Barcelona, que la pintura en óleo y todo eso termina en el tianguis y bien dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. Claro. Y ahí estamos nosotros los coleccionistas para obtener esos hallazgos. Don Gartenio, creo que te tengo que presentar a mi papá. Hablas idéntico a mi papá cuando hablas de antigüedades. Sí, igualito. Oye, don Gartenio, te lo tengo que presentar para que empiecen a intercambiar cosas o a venderse ahí entre ustedes. Sí. Don Gartenio, te tengo que decir que yo también colecciono muebles vintas. Qué cool. Sí. Luego nos, nos, este, nos pasamos unos tips ahí de... Por favor, desde Luis XV hasta muebles vintas de la India. O sea, tengo, me encanta. Deberíamos hacer esta reunióncita, y ahora que nos pongamos todos la segunda vacuna, bueno, ya la tengo pues, pero que completemos todos la segunda vacuna y así, ya reunirnos y hacer una, este en vivo, pero todos juntos, güey. Ya concluyente. En una mesita redonda, pero invitamos a Luis Felipe. Ah, si lo invité, todo el mundo va a decir por qué no está Luis Felipe aquí, pero tenía trabajo. a mí se me hace que traía un calzado raro y mejor dijo, mejor no entro. A mí se me hace, güey, que la neta lo invitaron a ver alguna colección y pues ya nos cambió por eso. Chéquense este comentario, dice, estoy en la basura de mi ex, ¿para cuándo el tianguis del amor? Oigan, qué bueno, vamos a leer nada más así, dos, tres comentarios, igual unos minutitos para la banda Hunter que nos está viendo. Claro. Cada, cada final de ronda. Igual, ayúdenme ahí a moderar porque ando todo, todo esto. Oye, tienes, tienes muy buen fandom, ¿eh? Mi don Gardenio. Muchas gracias. Por ahí ya, ya están inventando el hashtag todos somos Gardenios, ¿eh? Es que le dije a la banda de TikTok que le caiga, que siga a Gwen Rodri. Este, gracias. Entonces, está, está chido eso, ¿no? Sí, claro. Sí, oye, hermano, una preguntota, te pusiste don Gardenio porque algún familiar, o sea, hay una, hay una persona en tu familia que se llama Gardenia o es, o es imaginación mía. Lo que pasa es que crecí con mis abuelos casi toda la infancia, también con mis papás, pero aparte estuve con mis abuelos y a mis abuelos en las fiestas familiares les gustaba bailar la canción de la sonora santanera de perfume de Gardenias. Entonces, esa canción para mí significa muchísimo porque me recuerda mucho a mis abuelos y por eso me puse Don Gardenio. Ah, ok. Por esa canción. Qué chido. Bueno, vamos a leer, Mad Hunter, ¿tienes monquiquis? Sí tengo, sí tengo, de hecho, fíjate que los monquiquis es una caricatura que de mi infancia era muy importante. A mi mamá le gustaba mucho y me la ponía, entonces para mí, aparte de que son muy coleccionables porque pues vienen de Japón y es un anime y todo el rollo, tienen ese plus como sentimental de que los coleccioné desde morro con mi jefa, ¿no? Y los malhumorados, yo siempre más bien me sentí un malhumorado, ¿no? Pero sí, dice, somos tus fans, Don Gardeno, dice Sharon Jimen. Hola, Pickle Punk, dice Sinue, ahí se me fue el nombre, Sinue Zúñiga. Muestra el monquiqui, Mad, ¿qué pasó? Ya andan albureando y este en vivo es muy serio. Dice, bueno, hay una dama presente, por favor. Por favor. Tienen colección de Skalextric, ¿alguien tiene Skalextric? No, no, yo lo tuve de niño pero no tengo ninguno. Fíjense que fueron, ¿ah, sí tienes Skalextric? No, yo tuve de niño pero no. Acuérdate que mi papá es coleccionista de cochecitos y todo ese tema, entonces tiene una colección grande de Skalextric. Digo, digamos que no es mía, pero sí tengo a la mano una colección grande de Skalextric. Por si alguna se te ofrece, Rodri, ahí está. Qué rudo, qué rudo, no, no, la neta es una de las colecciones que a mí me impresionó mucho porque cuando yo ya estaba coleccionando, de repente empieza este hype de eBay y de las ventas en línea y algunos de los productos mexicanos que yo veía que se vendían por miles de dólares eran los Skalextric mexicanos. Había un Mini Cooper color gris y había ciertos modelos que neta se iban arriba de mil euros, entonces era de esas cosas que te hacían sentir muy orgulloso de que había colores exclusivos en tu país, ¿no? entonces me gustaba mucho, vamos a ver, dicen, oigan, Jontes, hay muchos saludos, muchos, muchos como mensajitos, pero apóyennos también con preguntas directas a cada quien para que la gente, para que los invitados contesten, a ver, me dice Julián que tenemos una pregunta chida. Acuaroji lo pregunta, pregunta para los cinco, si tuvieras que rescatar tres piezas de tu colección, ¿cuáles serían y por qué? Uy, está muy áfila, está muy áfila, pero, híjole, a ver, a ver, María, comienza, comienza con esa preguntita, tres piezas de tu colección, ¿por qué las rescatarías? No, está, es muy, muy difícil, yo creo que agarro lo que tengo. Qué horror, esa pregunta está horrible. Sí, ¿no? Pero a veces te hace darte cuenta de qué, por dónde vas o qué es lo que más te está en cuenta. Claro, aparte te vas a dar cuenta de, o sea, cómo cada una de las cosas que están en tu colección es como que igual de importante, ¿no? Hay como que, bueno, yo no tengo algo que sea como que más que lo otro, todo significa lo mismo, entonces, supongo que yo agarraría lo que tengo cerca y ya, ¿no? O sea, creo que es muy difícil. Ay, ¿en serio? ¿No tienes ningún como tesoro que tú digas así? Tengo un tesoro muy, muy grande, sí tengo uno, pero lo estoy guardando para el ratito. Yo creo que... ¡Híjole! ¡Qué chido, qué chido que la banda no se despegue! Yo sí siento que hay piezas más importantes en mi colección y eso me hizo darme cuenta cuando fue el temblor horroroso que la neta, que la neta estuvo como, como tristón todo lo que pasó y eso. Una me hizo darme cuenta que lo material a fin de cuentas vale gorro, que lo que me iba a quedar en caso de que algo fue o pasara eran mis amigos, mis viajes, todo lo que había vivido a través de mi colección, pero cuando hice la maleta de... la maleta esta de emergencia, metí un Star Wars empacado, o sea, tenía así lana, lana, identificación, unas latas de atún, unas botellas de agua y había un Star Wars que de hecho, pues es el Yoda que me han ofrecido hasta 300 mil varos por él y dices, no solo es la pieza sino, no sabes si te tienes que ir a otro país y de repente es moneda de cambio, ¿no, güey? O sea, sí, me hizo darme cuenta de cosas locochonas y también siempre he tenido mucha añoranza por mi primera pieza que fue la que como, o sea, no mi primera pieza de colección, sino hubo una en mi haber de coleccionista que para mí me volvió un coleccionista hardcore, o sea, esa que dije, voy a, me emocionó tanto que para mí fue el inicio de Mad Hunter y fue, para mí sería como el inicio y el fin, ¿no? Pero bueno, soy ahí un poco, un poco, o sea, es un tema como muy largo, pero vamos, vamos con Don Gardeno, creo que ya perdimos un tripulante también. Pues, fíjate que yo, si ocurriera toco madera, ya regresó, algo y tengo que llevarme deprisa, sería la primera pintura que compré en óleo, que fue, esa pintura me hizo introducirme al coleccionismo, que se las voy a enseñar, justo la tenía plena. Sí, espérame, espérame. Déjame, espérame, espérame, güey. Esta pintura, espérame, güey, perdóname, perdóname, que ahí en vez de ponerte en grande la puedes volver a mostrar para toda la vida. Justo, esta pintura, iba en la universidad y yo ese día solo tenía 100 pesos para comer, entonces, iba pasando por un tianguis de chacharas y la vi, me enamoré y la compré por 100 pesos, ¿no? Pero, deja verla, deja verla, deja verla. Enfócala bien, mi hermano. Ándale, esa, ahí déjala. Es un óleo sobre tela me enamoré de ella, estoy un poco... ¿Por qué la quitas, güey? Ponla tan difícil que no cuento la historia. Ándale, ándale, así deja. Mientras cuento, me enamoré de ella, estoy un poco en contra del regateo porque me la quería andar en 130, fíjense nomás, 130 pesos por una pintura en óleo, solo tenía 100 pesos para comer ese día, ¿no? Ofrecí 100 pesos, me la llevé a la casa y vi que atrás tenía todo el currículum del artista y este artista tenía pinturas en todo el mundo. Un artista mexicano de la década de los 40 y dije, ¿qué tesorote me acaba de llevar? ¿no? Por esta pintura he tenido varias ofertas, yo creo que sería la primera que me llevo. Yo creo que también, perdón, esta espadita que fue de las primeras que compré es una espadita del heroico colegio militar que ya tiene su tiempo, pero más que el valor de algunos objetos, yo creo que el verdadero valor lo tienes cuando dices esta espadita, yo fui con mi familia al tianguis y esa chachareada nunca se me va a olvidar porque nos la pasamos súper bien porque después fuimos a comer a la barbacoada y del tianguis porque mis papás que son de los 70 me hablaron que veían el tal juguete y de repente me enseñaron cosas, ¿no? O sea, es más como el sentimiento que tú le das, ¿no? De lo que tú vives en esa chachareada y por eso me la llevaría, ¿no? Qué jefas piezas, güey. Esa pinturita me gustó un buen porque aparte soy muy de darle una segunda oportunidad a cuadros de la chachara, güey. De repente he ido a Palacio de Hierro a Liverpool y hay una sección como de decoración donde hay cuadros súper basura, o sea, cuadros bonitos que te los venden carísimos como para decorar tu casa solo por decorarla y digo, hay tanto arte de artista. Y son impresiones aparte. Ándale, ándale, impresiones en tele y cosas que dices, güey, cómo alguien llena su casa con esto y tanta gente también a la misma a la misma vez tira cosas tan importantes. Déjame mostrarte un cuadrito que creo que muy pocas veces lo he mostrado, pásame ese cuadro que está ahí. Y a mí lo que más me gustó de eso, me acuerdo como dices, en el momento exacto fui al Tianguis de Apatlaco y lo vi en unas chácharas en un puesto de un amigo, güey, y velo. Es un cuadro hasta chulo. Te habla, o sea, te habla de que el que lo pintó pues tiene algo de escuela, o sea, está pintado sobre madera, pero lo que más me volvió loco fue la dedicatoria, o sea, ¿sabes esto? Está increíble. Y es un regalo a sus compadres, o sea, dice, para Adelita como prueba de estimación y afecto de sus compadres doña, hay un nombre ahí medio raro, pero así como Geribaldo Sánchez, diciembre del 37, diciembre del 1937. Está en cañón. Entonces, como dices, y 150 varos, yo digo, güey, o sea, puedes decorar tu casa con una chulada. Sí, y justo esos mensajitos que le ponen a la foto, al libro, al cuadro, para mí es como estoy viviendo el sentimiento, ¿no? Le da un toque de historia más allá del objeto. Ahora, 100 pesos por un óleo sobre tela, ni el material. Ni el marco, güey. Ni el óleo, ni la tela, ni el marco, ni el tiempo de trabajo. Entonces, es como de, ¿por qué lo tiraron? ¿No? Y ahí estamos nosotros para rescatarlos. Sí, el marco vale triple, yo creo. El marco, acabo de ir a marcar un cuadro como el del Gardenio, de Don Gardenio, güey, me costó 800 pesos en marcarlo. Está cañón. Oye, te lo encuentran por ahí que enseñen a Benjamín. Sí, todo el mundo anda muy, muy, muy hardcore con que enseñes a Benjamín. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que tengo, tengo un acompañante en mi depa, como vivo solo, tengo a Benjamín. Está mi padre. Benjamín es famoso. Es un store display, o sea, es de los de tienda, ¿no? Es un XXL, lo llegaron a vender en Anakel, como por el 2015, yo me lo encontré hace dos semanas en el tienguis de chacharas del eje 6. Este, me enamoré de Benjamín, ya lo llevé al tenampa, a chacharear, no, es famoso este bro. Al tenampa, güey, qué chido. Yo tengo una novia para Benjamín que te puedo regalar. Tienes una novia. Que a mi hija ya no pela. Me parece perfecto. Sí, fíjate que esa colección de los XL salió hace como tres, cuatro años, y yo le regalé una princesa a mi hija. Pero como que no la peló, o sea, la abrió y dijo, ah, pues órale. Y pues como que no le importó mucho, entonces, si Benjamín busca acompañar o mudarse de tu depa, de ahí le regalamos una novia. Benjamín necesita una pareja. Ponen tripulante caído, pensamos que te nos habías ido, Robert. Es que se está, está lloviendo mucho aquí y se está cortando de repente. No, pues está bien, estamos aquí echando el cotorreo. Que les parece si vamos, miren, al final de, al final de la transmisión vamos a hacer un poquito más esta dinámica de ir cada quien platicando y agarramos ya temas más willy-nilly así de lo que querramos. Vamos a acabar nada más con las preguntitas para darle un poco más de enfoque al video, ¿les date? Ariel, faltas tú uno de tus piezas y Robert que volvimos a perder un tripulante. Yo justo en esta sí sé exactamente qué me queda. Hablando de juguetes, específicamente juguetes, yo creo que me quedaría con el Brutus el guardián que te gusta tanto, Rodri. Precioso. Órale. Porque fue uno de los juguetes que me regaló mi mamá que para mí marcaron una buena época en mi infancia. Me acuerdo que esa camisa la traía para todos lados y era muy, muy padre. Otra de las cosas, porque mencionaron ahí un top 3, coche de mi abuelo que tengo la fortuna de conservar. Perdón, se te cortó un poquito. De todos los coches que vieron en ese video, ninguno de los que están ahí es ese automóvil, pero bueno, seguramente en la segunda parte tendrá la oportunidad de verlo y yo creo que me quedaría con el coche de mi abuelo. Aunque no es un coche muy valioso ni nada, es un coche que para mí marcó mucha época porque me llevaron. En ese vehículo a mí me llevan a ver partidos de béisbol, a ver partidos de fútbol americano, me llevaban al parque, me llevaban a comprar cosas, me llevaban a todos lados en ese coche cuando yo era chiquito. Y cuando mi abuelo muere, pues yo tuve la fortuna de quedarme con él. Entonces seguramente ese sería el segundo. Es un Mercury Cougar 78. Ah, muy bonito, güey. Sí, fíjate que es un coche que de hecho creo que no se vendió en México. Mi abuelo vivía en Estados Unidos y yo por eso le traigo afición al béisbol y a todo ese tema de deportes americanos porque él era el que me llevaba a ver esos deportes en ese coche. Entonces yo creo que ese es mi segundo y el primero cuando aparte de los coches y juguetes y todo ese tema de coleccionar ese tipo de cosas, mi papá tiene una afición por los relojes. ¿Es este güey? Que mucha gente, ándale, es igualito a ese, pero el mío es color aqua con interiores verdes. ¡Qué loco! ¡Órale! ¡Qué loco! Ajá. Sí. Y mi papá tiene una afición por los relojes que es este, que es este, coleccionista de relojes. Y yo me acuerdo que en su tiempo pues mi papá me regalaba uno en mi cumpleaños, me regalaba una Navidad o cosas así. Y ya cuando yo empecé a trabajar, cuando ya me empezaba a ir bien, este, yo me acuerdo que una vez le pedí un reloje a mi papá. Y mi papá, este, pues no, no, no sé si con un nudo en la garganta o con un, o con un celo, este, me dijo, no, es que sabes que, es la primera vez que mi papá me dice a mí que no en toda su vida. Y me acuerdo que a mí me pegó mucho porque sí fue un, pues un tema medio cursi, pero yo le dije, oye, regálame ese reloj. Y me dijo, sabes que, que no, este no te lo va a regalar. Le dije, gordo, por favor, regálame, me encantó tu reloj. Y me dice, no, a ti ya te va bien, ¿no? Y le digo, pues sí, ya, ya me va más o menos. Y me dice, pues cómpratelo tú. Y yo me acuerdo que en ese entonces, pues sí me iba bien para andar ahí de borrachín y de fiestero por todos lados, pero no, no me iba tan bien como para comprar un reloj de ese calibre, digamos. Y me acuerdo que el mensaje que me dejó mi papá fue, güey, pues este empieza como que a trabajar para que te vaya mejor y que puedas comprar algo como lo que quieres que yo te regale. Y para mí marcó un antes y un después ese reloj. Y cuando yo me lo pude comprar, invité a mi papá a comer y le dije, mira güey, y mi papá como que ya sabía a dónde, a dónde me lo iba a llevar y se llevó el mismo reloj. Y desde entonces, este, traemos ahí un tema con ese relojito y para mí pues fue como el primer artículo de valor, aparte sentimental, de un valor económico importante que me pude ya yo comprar con mis propios medios sin que mi papá me dijera, bueno, pues ten, ahí te va otro y ahí te va otro y ahí te va otro, ¿sabes? Entonces yo creo que mi top 3 sería un reloj muy simbólico que a lo mejor no es guau, pero sí fue el primer reloj que me compré yo con mi dinero gracias a que mi papá me negó el suyo. ¡Qué chido! ¡Qué bueno! Te hizo que tú te lo buscaras, ¡qué bueno! Robert, para terminar con la pregunta, no sé si escuchaste la pregunta o... Sí, 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 sí. Se las voy a... Aunque sea una que no podrías vivir sin ella. Les voy a decir algunas rápido. Tengo el teclado con el que el tecladista de mi banda de rock favorita hizo el mejor disco de la historia. Tengo... ¿Pero qué banda? ¿Qué banda? Simple Minds es un Overheim con el que Michael McNeil grabó el disco Neagle Dream que está como los 100 mejores discos de la historia. Tengo el teclado con el que grabaron el disco. Tengo... Me encanta... No me desharía nunca de mi disco favorito de Genesis firmado por toda la banda. ¡Wow! No me desharía nunca... Me habló un día una persona que se llama Robert Bosnia que es jefe de Lucasfilm de Industrial Light & Magic de toda la parte de miniaturas y somos amigos y me dijo oye, vamos a hacer cuatro réplicas de la TAT de Star Wars de Studio Scale de aluminio tal cual el original de Stop Motion. Vamos a hacer cuatro réplicas va a costar tanto te interesa y tú la has visto en la galería Rodrigo las piernas de la TAT es una cosa increíble no me desharía de esa pieza no me desharía del ATST que tengo de filmación de Stop Motion que hay tres réplicas en todo el mundo no me desharía del Tom Tom de Stop Motion que me hizo Scott Perry en San Francisco o sea las piezas de filmación de Star Wars que tengo de réplicas son increíbles o sea son invaluables o sea la verdad es que no tienen precio no tienen precio o sea aunque yo haya pagado una cantidad de dólares hoy en día pues son piezas invaluables que no tienen réplica que no se pueden conseguir ni en una tienda ni en Ebay no se pueden comprar en ningún lugar son piezas increíbles ni teniendo el dinero lo consigues exacto ni teniendo el dinero lo consigues o sea no tienes acceso a ese mundo a esas personalidades sabes yo creo que son piezas que van más allá son réplicas del cine que son increíbles y y piezas de la historia de la música que tengo que son que están firmadas tengo la por ejemplo mi vocalista de rock favorito que es Jim Kerr de Simple Minds me regaló su pues la anforita con la que bebía alcohol que viene grabado su nombre con la que bebía alcohol en todas sus pedas de pues en la cuando tenía 18 19 años llegué en una fiesta y me la regaló no sé cosas las baquetas de Phil Collins que me regaló algún día después de haberlo visto en vivo son son varios objetos sabes que no que no se pueden comprar o sea esas piezas nunca me las has enseñado o sea es que casi es que no has venido a mi casa o sea prácticamente los hemos visto en la galería casi siempre ¿no? pero alguna vez ¿no? una vez fui a tu casa alguna vez fuiste a mi casa pero sí tengo aquí cosas de la historia de la música importantes tengo un colguijo que tenía David Gahan de Depeche Mode que por medio de una amiga me lo regaló o sea como cosas no son artículos que puedas realmente comprar sino pues por eso son piezas tan preciadas como las que decía Ariel ahorita ¿no? o sea no son cosas que puedas comprar o sea el hecho de que tu papá te regale algo que sea un coche de tu papá no lo puedes comprar o sea eso aunque tengas el dinero no puedes comprar eso yo creo que las piezas que uno atesora son cosas que realmente no puedes comprar son cosas que que tienen un valor sentimental que va más allá del precio y del objeto o sea son cosas que llegaron a ti por circunstancias por amigos por conocidos por porque son piezas que se fabricaron exclusivamente para un puñado de personas o que son parte de una experiencia ¿no? o que son parte de una persona hacia otra es correcto es correcto no tiene que ver con eBay no tiene que ver con Amazon no tiene que ver con que fuiste y lo pagaste para mí las piezas únicas de mi colección son piezas irreemplazables que aunque tuvieras 10 millones de dólares 40 no las puedes volver a conseguir porque el valor sentimental cómo llegaron a ti en qué viaje fueron a través de quién ¿sabes? que tu vocalista de rock te dé algo en la mano o sea puta pues no eso no tiene precio ¿no? o sea eso eso va más allá de un empaque de Kenneth al final de cuentas el valor sentimental va de la mano de una experiencia personal ¿no? total de hecho es más valioso o sea es más valioso el valor sentimental que el valor de la pieza per se la pieza igual no vale nada igual no vale nada igual el Playmobil que nos acaba de enseñar Don Garnedio igual no vale nada pero para él es muy importante ¿sabes? o sea son piezas que trascienden el valor económico trascienden si se pueden conseguir o no si hay muchas o no si se hicieron 50 o 5 mil no importa a lo mejor es el muñeco más común que hay en el mundo pero a ti en el momento que te lo dieron en el momento que lo recibiste te marcó tu vida exacto es tu historia tu historia es la historia de la pieza es la historia de la pieza más allá del valor económico pero bueno vamos ahora vamos a abordar la tercera pregunta que creo que va muy abinada esto porque a pesar de que siempre hablamos de los temas sentimentales y de que coleccionamos porque nos gusta y por todo lo más sentimental y bonito somos personas que pedimos mucha lana somos personas que nos gastamos a veces hasta lo que no empiezas entonces esta es la pregunta ¿cómo le haces para alcanzar tus metas en tu colección y cómo pones límites me refiero a lo monetario hay veces que hay piezas que dices la lana la voy a conseguir la pieza quien sabe entonces mejor me aviento el rollo entonces Mari si nos echas tu respuesta estaría de agasajo claro pues este es algo tan difícil pero llega un momento en el que te das cuenta que si sigues así con esos gastos de esa forma no vas a tener un futuro como lo quisieras entonces eso sí te hace como que poner los pies en la tierra y ok qué va a ser para la colección qué va a ser para tu día a día este y a mí por ejemplo lo que me ayudó muchísimo aparte de mi trabajo formal este bueno ese es punto y aparte yo tuve que empezar a vender cosas de lo que hago para generar este otro ingreso que fuera específicamente para pues para mi colección ¿no? porque no podía pues sí estarle dedicando como que todas las ganancias solo a la colección y pues también algo muy importante que siempre nos estás compartiendo Rodri es que o sea la colección son como esos gustos esos gustitos que te das a ti mismo que tal vez no te estás comprando una televisión de plasma o no tienes el último carro del año o no tienes ropa de marca pero pues tienes juguetes chidos ¿no? entonces este pues así yo hubo un momento en el que sí dije por ejemplo ¿por qué tengo tantos tenis? ¿no? ¿por qué tengo tanta ropa? y la vendí y pues con eso pude comprarme cosas más chicas para mi colección este y pues así ¿no? a mí sí se me hace muy difícil veo cosas que que quiero y que me gustaría mucho tener y que es muy caro y digo bueno ok entonces pues en tantos meses no voy a gastar en cosas chiquitas para ahorrar y comprar algo grande chido ¿no? pero sí también tengo es una mentira personal ¿cómo? ¿cómo? este pero también tengo es una mentira personal es lo que nos decimos a nosotros mismos pero también tengo por ejemplo este no sé yo digo bueno no sé tengo 300 pesos que voy a gastar cada mes para cierta cháchara ¿no? o sea sí tengo como que un presupuesto que trato de no pasarme que sea como algo más o menos constante pero sí les repito o sea yo realmente no gasto como que en otros otro tipo de gustos más que en mi colección y pues ahorita que estamos aquí encerrados pues ni modo de no sé ese dinero que está destinado como que a viajes o a cosas como más grandes todo lo estoy como que guardando para otras este y ya no sé es muy importante lo que estás diciendo es muy muy importante porque la neta todo o sea por más lana que tengas yo creo que tienes que tener mentalizado un presupuesto y también hoy en día que está muy a la mano todo lo de ventas por redes sociales y eso pues sí decir tengo que chambearle yo por ejemplo hoy me compré una máscara de lucha libre que me costó un ojo de la cara ¿y qué hice? me la ofrecieron no la podía dejar pasar porque una máscara de lucha libre de los años 70 pues son cosas que no ves todos los días a veces ni en años ¿no? entonces dije ¿qué hago? ¿qué hago? porque he gastado demasiado en el viaje a los a los ángeles de la segunda vacuna que ya sale este domingo pues gasté mucho y dije güey ¿qué hago? porque ya no tengo presupuesto sí tuve que de repente decir ¿sabes qué? voy a agarrar de otro lado para poder fomentar este gasto y ponerme mañana a sacar cosas repetidas y hablarle a dos, tres, cuatro ¿sabes? oye ¿querías un He-Man? a ver ¿tú querías este póster? pues estaba haciendo como para un intercambio pero ahora sí mejor dame lana y recuperas eso ¿no? o sea siento que sí es bien importante el vender y comprar y ponerte metas si tienes tus 300 pesos pero tal vez imagínate que a ti que te gustan los furbies te llegan con uno de primera generación edición del que se vendió en México es el que viene en español sí te dicen güey quiero 1500 pues dices mis 300 pesos me valen madre este mes huevito ¿no? claro te sacan de un apuro exacto a ver ahora por orden invertido que ya ya nos cambiamos de lugares ¿va? sí 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 ¿no? va va Don Gardeno échale mi Don Gardeno venga en el aspecto financiero yo soy pésimo en el coleccionismo este si hay veces la neta que que compro una antigüedad y me digo a mí mismo Don Gardeno creo que hoy vamos a comer globo terráqueo y Maru Chan pero me encanta ¿sabes? sí sí han habido muchísimas veces que me ha pasado eso y también sobre todo tengo cierto aspecto que tal vez es malo para mí de que estoy o veo a alguien ofertar algo que me gusta y de repente en el mismo Tianguis lanzo uno contraoferta así como si fuera una casa de subastas o sea como que siento ese de no es que tiene que ser mío ¿no? sí ok te dijo algo te dijo no sé mil pesos te doy mil trescientos en eso y ahí se queda el negocio ¿no? y me lo llevo y siento tal vez es algo malo algo malo en mí yo soy como el lado B financiero del coleccionismo porque así a veces me quedo con con poco dinero por comprar algún objeto y creo que yo no soy el más indicado para llevar sus finanzas querido público no pero aquí te voy a decir una cosa yo siempre tengo un dicho cuando me dice un cuate a mí güey me acabo de gastar hasta lo que no yo le digo la lana se consigue güey las piezas no ese es el peor consejo que me has dado en mi vida Rodrigo te odio por ese consejo y sabes que lo mejor de todo es que ya cuando tienes la pieza te puedes sacar de un apuro muy grande no tienes ciertas cosas que a lo mejor y te van a doler porque si no las vendemos ahí estamos atesorando ese tipo de cosas exacto no pero ahora no es cierto ahora en pandemia ha pasado muchos amigos míos me han dicho güey nunca pensé tener que vender piezas de mi colección y lo estoy haciendo me duele con el alma pero también me he dado cuenta de la importancia y lo chido que es el coleccionismo que toda esa lana que he invertido el tiempo el espacio está en un objeto güey o sea esto lo atesoré 10 años y hoy no lo quiero vender pero lo voy a vender por una lana y a mucha gente el coleccionismo güey se pudieron pasar el año y tantos que va de pandemia viviendo de vender juguetes híjole no sé yo me gasté el ahorro más bien en esta pandemia y la segunda parte de la pandemia gracias a un consejo que tú me diste valió mal mi hermano no no dejes pasar una buena pieza no sé qué tómala mil buenas piezas de un madrazo exacto es que a veces a veces llueve güey a veces yo digo no puede ser que llevo años buscando la chida güey y en un mes te caen 6 chidas es que en la pandemia eso es lo que pasó en la pandemia la gente empezó a sacar sus cosas y yo de repente yo en la pandemia me hice cosas que nunca pensé que fuera a tener exacto yo agarré pero es tu momento güey te has apretado ajá o sea a mí a mí me tocó oye flaca es que esto está bien raro lo voy a comprar y de repente al día siguiente salía otro y otro más barato y otro más caro y empezó a llover y empezó y dije es que hay piezas que yo me hice este año que yo creí que nunca iba a tener que yo creí que ni desembolsando la lana iba a conseguir no por el hecho de que de que no te alcance sino por el hecho de que no están disponibles o sea el hecho de que aunque tengas este la capacidad económica las piezas no se encuentran disponibles en el mercado es eso porque al rato güey que se recupere toda la banda y que estemos en la normalidad vas a sentirte bien orgulloso de haber dicho que me apreté el cinturón hice esas compras ni modo o sea me gasté el ahorro pero ahorita tengo piezas que güeyes no hubieran vendido si no hubiera sido pandemia y también o sea seamos sinceros siempre es también un pretexto siempre el coleccionista tenemos un pretexto para gastarte este año fuiste es que Rodrigo me dijo que no deje pasar las buenas piezas tómela cabrón mil buenas piezas este año mil y si te lo creo me mandó una foto de su suegra tiene vive en el gabacho y le recibe las piezas que compra por Estados Unidos no 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 la suegra yo si fuera tu suegra güey ya te hubiera mandado a la tostada güey hemos tenido broncas ya buenas pero luego le mando hay un regalito un un cariñito y ya no hay tanta bronca pero si está cabrón si está está cabrón va el buen Robert amigo te tengo que decir una cosa a todos ustedes quiero que me pongan atención porque cuando me mandaste las preguntas esta pregunta por esta pregunta estoy en este en este en este esta es la pregunta más importante de la noche y me voy a extender un poquito venga les voy a decir una cosa yo tengo 53 años la vida no es eterna y el dinero y el dinero que perdón y el dinero no es eterno yo les voy a decir una cosa a toda la gente que está escuchando esto esta es la pregunta más importante que ha hecho Rodrigo en mucho tiempo la vida no es eterna y el dinero no es eterno y hay que saber dónde invertir yo soy un hombre de 53 años que número uno les tengo que decir que yo soy una persona que no estoy apegada a mi colección o sea yo soy una persona que si el día de mañana me tengo que deshacer de todo ya la tuve ya la disfruté no me la voy a llevar y no me interesa mi colección no es algo que me va a detener o me va a hacer cambiar hace muchos años yo era un productor de agencia de publicidad y quería ser yo un director de comerciales y es un brito muy difícil cuando me quedé sin trabajo 11 meses intentando que alguien me diera la oportunidad de dirigir mi primer comercial de televisión vendí la mitad de mi colección y no me importó porque quería lograr mi sueño años después logré mi sueño y pude recuperar mis piezas ahora en la pandemia se debió la industria de cine y me quedé sin trabajo ocho meses yo vivía de dirigir comerciales en Estados Unidos de dirigir una serie que se llamó Club de Cuervos y me quedé sin trabajo y pude vender tres piezas que se pueden reponer que no son importantes pero pude vender tres piezas en muy buen dinero que me impulsaron a seguir adelante que me dieron de comer siete meses y en ese momento me di cuenta que yo tenía que hacer algo me puse a escribir un guión y como les dije hace rato lo pude vender a Hollywood piensen bien en su futuro esto no es el ingreso de dinero no va a ser para siempre tiene que ver un poco con la madurez no un poco sino tiene que ver mucho con la madurez no se dejen engañar tampoco no se dejen engañar tampoco porque el dinero también se detiene piensen en su futuro piensen en invertir en otras cosas primero son las obligaciones y primero son las inversiones antes que un juguete se los digo en serio toma muchos años entender esto toma muchos años entender que primero tienes tu tu seguridad bien tienes tu seguro médico tienes tus inversiones tienes tu casa antes que comprar un juguete yo creo que en mi caso mi colección simplemente me ha servido para brincar a otro nivel y poder vender piezas y seguir avanzando en mi vida profesional y como les dije hace rato no se van a quedar con nada pero si piensen bien en que van a invertir yo soy el más grande quizá de todos los que estamos aquí bueno no quizá soy el más grande de todos y si les digo que hay momentos difíciles y que las colecciones son para para eso para pasar temporadas complicadas para venderlas para y es muy importante a nivel espiritual que entiendan que el aprender lo que es el desapego la palabra desapego es que no estés apegado a ningún objeto esa es una de las tareas más grandes de la lista aprender el desapego si el día de mañana te tienes que deshacer de todo por algo más importante lo tienes que aprender tienes que aprender que esto te tienes que desapegar y que esto no es la prioridad hay prioridades en la vida y el coleccionismo no es definitivamente no es una prioridad y parte del camino quizá de cada coleccionista va a ser aprender que esto tienes que aprender a desapegarte de él y aprender que cuando tienes que hacer mano de esto para lograr otras cosas eso es parte de una madurez que es importante aprender muy bueno no se los digo en serio porque la madurez fue como el salón de orejas que necesitamos esta pregunta yo sé todo el mundo está escuchando señores el coleccionista tiene una parte de niño que tiene que aprender a madurar o sea la vida no es coleccionar juguetes la vida no es coleccionar juguetes perdónenme la vida son muchas otras cosas es realizarte es realizarte profesionalmente es dejar algo aquí coleccionar juguetes es un hobby puede llegar a ser un hobby con una pasión increíble pero no puede ser la prioridad de inversión económica en tu vida yo llevo un año sin comprarme una pieza y ¿saben qué? me vale absolutamente gorro porque no me importa porque un juguete a mí me va y me viene prefiero escribir un guión prefiero dirigir una serie prefiero vender tres piezas y seguir adelante en lo que me cae mi contrato de Hollywood o sea yo estoy buscando otro tipo de realización el coleccionismo es un hobby al final del día lo sabemos todos o sea no puede no puede convertirse en su prioridad porque está todos los que estamos aquí de alguna forma tenemos alguna pero hay gente que prefiere no comer que comprarse algo señores y tienen hijos y tienen familia y tienen renta perdónenme es una falta de madurez impresionante hacer esto no se puede no se puede no se puede y les digo porque les voy a decir una cosa se acaba el recurso o la vida te pone en un camino donde te va a decir ah cabrón aquí hay un hueco aquí hay un bache te quedaste sin chama no sé cuánto tiempo se te cayó tal proyecto a ver señores piensen bien donde invierten piensen bien donde están guardando su dinero donde lo están invirtiendo yo estoy capaz hoy en día de vender todo yo vendo mi galería y la vendo en un millón de dólares ¿saben por qué? porque quiero la casa de mis sueños ya los juguetes ya los tuve ya los disfruté ya los tuve en mis manos que alguien más los tenga quiero seguir adelante en mi vida ¿me entienden? o sea no puede ser no puede ser todo esto o sea no puedes depender emocionalmente de esto hay otras cosas también en la vida y es importante reconocer y hablar de esto delante de tanta gente que nos está escuchando ¿por qué? porque no quiero el día de mañana tristemente ver a alguien que le cueste trabajo vender su colección porque no tiene que comer no cabrón come 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 cómprate una casa dale una escuela a tu hijo dale un seguro médico no ¿por qué? porque no te quieres despender de tu colección de He-Man no seas infantil tiene que ver con el apego y con la parte de inmadurez donde a ver no supiste invertir tu dinero no pensaste en un futuro que era inminente que iba a llegar y lo sabías algo te decía dentro de ti piensa en tu futuro piensa en el más allá no guardaste dinero no tienes un seguro médico etcétera eso es lo único que les tengo que decir o sea está bien el coleccionismo cómprense la pieza inconseguible cuando lo tengan pero siempre les recuerdo con la intención de saber que se van a tener que desprender de algo si es necesario claro no muy cierto muy cierto la verdad nos sirve porque como dices a través de tantos años es cuando llegas a darte cuenta que es eso y alguien con tantos años en el coleccionismo como tú y con esas piezas que ahora ya has dicho de repente sabes que aprendan de esto porque me pasó o sea no lo no lo cuentas nada más por eso no lo no lo cuento porque porque es hipotético lo cuento porque aparte porque por ejemplo tú eres como yo les dije yo era productor quiero ser director bueno pues ese brinco que es la pasión de mi vida me va a llevar un año y me voy a quedar sin trabajo un año pues tu colección es expendable tu colección debe ser expendable para lograr otras cosas otros sueños claro qué bueno que a lo mejor tengas el recurso toda tu vida para tener las dos cosas a lo mejor eres una persona con una fortuna increíble de que puedes tener dinero para lograr tus sueños y dinero para tener tu colección pero no todo el mundo es así y no todo el mundo tiene el dinero eterno y más eso yo lo pensaba eso cuando yo tenía 35 años cuando yo tenía 35 años 40 decía no bueno esto nunca va a parar yo voy a tener dinero toda la vida esto apenas empieza mi carrera no es cierto no es cierto hay baches muy cabrones hay momentos donde te quedaste donde se te acabó donde incluso la vida te enseñó a que ah verdad tenías que madurar en muchas cosas entonces piénsenlo no es que quiera ser yo una persona que en este momento suene a fatalista pero sí creo que que merece una reflexión porque la vida la vida no es eterna ¿saben? no yo sé yo sé por lo mismo porque si al al tú haberme dicho la pandemia ha estado cañona y voy a vender un par de piezas y así yo la emocioné lo que he visto porque yo lo tuve que hacer varios años a mí gracias a Dios ya esto de la pandemia me lo esperaba o sea yo ya veía venir eso y por un lado por el otro pero me refiero que cuando yo tuve que vender toda mi colección de Hot Wheels que fue lo que me inició y lo que me hizo ser pues Mad Hunter ahí con Hot Wheels encontré el apodo de Mad Hunter inicié forjé mi colección todo eso fue cuando rompí con ese niño caprichoso coleccionista y dije hoy es el momento de vender todos mis carritos y acabar de pagar mi casa porque mi casa es la que eso eso Rodrigo exactamente eso pero después de eso siempre hay otro otro relax de decir bueno ahora sí ya me porté como grande exactamente exactamente amortiguando es la balanza de la vida y yo creo que coleccionar es como comer un manjar no puedes comer diario caviar así es porque si no te alcanza la lana ni te va a gustar así es así es y estar dispuesto a soltarlo Rodri y estar dispuesto a soltarlo o sea estar dispuesto a soltarlo coleccionar me he dado cuenta de eso claro que si me dolería muchísimo dejar ir una pieza pero de repente también me intriga más cuando consiga más lana para comprar juguetes que nueva aventura porque si también dices ya la compré ya la puse ahí ya la disfruté y ahí está pero también me gusta el buscar nuevas piezas el encontrar nuevas amistades el viajar por nuevos objetos entonces es parte del el flow ¿no? o sea el flow el flow claro pero te voy a decir una cosa muy importante que a mí me pasó en esta pandemia o sea yo me di cuenta que yo tengo 53 años nunca me he casado no tengo hijos y me di cuenta en esta pandemia que el gran deseo que tengo es tener una familia y una casa y que estaría totalmente dispuesto a vender todo por eso o sea yo ya estoy desprendido de mi colección o sea a mí ya me vale si llegara mañana alguien me dijera te doy 20 millones de pesos de mi colección te la vendo ya la tuve toda mi vida ya la gocé ya la vi puta ahora quiero una no sé si me pasó algo no lo quiero decir no sé si maduré pero ya no me importa mi colección si me entiendes ya entendí que hay otras prioridades que me interesan más en mi vida la disfruto y ojalá la pueda conservar pero no estoy apegado a ella porque entiendo que la madurez es llevarte a otras fronteras ¿sabes? vamos a seguir un poquito que la banda sí perdón y dijiste me voy a clavar aquí está bien es que era muy importante comunicarle esto a la banda la verdad hay más que hay que tocar a veces no todo es color de rosa porque lo hemos dicho exactamente exactamente en mi colección de Hot Wheels viví un rato una depre de decir ¿qué hago? tal vez ya ni quiera coleccionar y no me di cuenta que cuando tienes la posibilidad nuevamente de volver a coleccionar lo más chido es estar en la cafetería ya me acordé de otra cosa nada más para terminar otra cosa que no vendería nunca porque no la puedo vender pero todo mis dibujos de niño me los firmó Luke Skywalker y eso eso no tiene precio órale es cierto que están en tu cocina ese día estuvo muy emotivo estamos cocinando ahí qué chido qué chido fíjate que ayudas mucho al al Roberto sí estuvieron muy buenas tus palabras a mis 29 años me sirven muchísimo escucharlas gracias hermano gracias el temor de un coleccionista el mayor temor es desprender ¿no? sí yo a mis 29 años entre cierta inmadurez no lo sé en proceso digamos estás en proceso sí me sí me he quedado más de 20 veces diciendo ok hoy voy a comer cuadro de óleo sobre tela y una marucha ¿no? donde no tenías destinado tal vez y haces el tarjetazo ok sí pero está está padrísimo escucharte porque es como ver cuando tú haces amistad con un coleccionista es como te entiendo ¿sabes? y es como ver al Don Gardenio del futuro ¿sabes? y es como de esa esa persona que te puede decir ok está bien pero hazlo con cautela hazlo con cautela porque el día de mañana vas a tener una mujer o vas a querer tener una mujer y vas a querer tener unos hijos y vas a querer tener un patrimonio para hacerlos felices y no les puedes dar maruchan papá ese es el consejo ese es el consejo que le estoy dando a ti y a todos hoy el día de mañana te haces viejo muy rápido los años se van muy rápido y no vas a poder seguir comiendo maruchan papá ya me entendiste ese es el punto de esta plática de esta noche no es eterno este pedo pero también es muy buen tema de debate donde deberíamos agarrar ese tema para podernos o sea seguir tanto porque por ejemplo yo tengo un amigo que ha pasado yo que de las peores pandemias que hay y leído de la tostada en su chamba en su vida en todo y lo único que lo ha sostenido a flote son sus piezas entonces dices wey si no hubieras coleccionado que tos o sea que chingados estarías haciendo ahorita si pero lo digo pero está vendiendo para sobrevivir que es diferente a lo que yo digo tienes que invertir para tener una buena vida que no todos sean juguetes como lo dice exacto o sea una cosa es invertir para tener un futuro y otra cosa es tener que estar vendiendo para sobrevivir es muy cierto y muy duro muy duro es un tema muy complicado no es tan complicado no es complicado es nada más es duro es crudo wey ajá ariel ariel velo velo o sea aguitó yo vi ariel yo vi ariel que reflexionó o sea lo que quiero es que reflexione pero hay que seguir un poco con la venga 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 ya acabamos con todos no faltó a mí me faltó a mí me faltó a mí me faltó a mí me faltó a ver yo por ejemplo en este tema sí este no es que un poquito pero a fin de cuentas cada quien platica la que le tocó ¿no? claro claro como le ven yo por ejemplo en mi caso yo tengo la fortuna de tener un papá que está muy 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 cañón es un señor muy 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 exitoso a diferencia de de la creencia popular pues no no es que yo sea un junior sí fui un junior este fui una persona a la que le dieron todo que le agradezco a mi mamá y a mi papá que les mando un besote que toda la vida me 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 llenaron de de todo y más de para mí una forma de escribir es todo y más ¿no? y a lo largo de mi vida a pesar de que he tenido una vida de excesos o tuve una vida de excesos cuando cuando estuve en tutela de mis padres este también fue un papá que aparte que me dio mucho me enseñó a trabajar y me enseñó todo lo que él sabe que para mí yo creo que nunca lo lo voy a terminar de aprender este pero soy una persona que sabe escuchar a mi papá siempre lo escuché a mi mamá no tanto porque mi mamá era la que me regañaba pero a mi papá siempre lo escuché siempre siempre aprendí a escuchar siempre aprendí a razonar lo que él me enseñaba y yo tuve la fortuna de conocer un muy buen amigo que le mando un saludo un beso y un abrazo que se llama José Manuel que es este aparte de ser uno de mis mejores amigos es es mi mano hecha en esta vida en esta vida que 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 me ha dado tanto él aparte de ser muy amigo mío es mi mano derecha en el trabajo en la empresa en todo y es una persona que me da carta libre él junto a mi contadora que también le mando un beso y un abrazo se llama Sandra Sandra García este que que es una chingona es de las mujeres más capacitadas que conozco y es una una verdadera eminencia en el tema de la contabilidad a mí me dieron la fortuna de poderme desprender un poquito de mi trabajo yo trabajé mucho tiempo este día y noche y me cansaba de trabajar hasta que un día escuché un un mensaje de mi papá que decía pues que delega o sea si tú te la comes toda de repente te vas a cansar y te va a aburrir el tema de trabajar y el tema de generar y el tema de 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 poder cumplir lo que tú quieres ya no te vas a ver a lo mismo porque ya vas a estar cansado ya vas a estar acabado y estas dos personas me ayudaron a mí con la carga de trabajo y el delegarle mi trabajo a ellos me ha ayudado mucho a preguntarle de repente a Manny oye sabes que que hay hay dos tres cosas que me quiero comprar que no sé si sea prudente y Manny es el que me da la luz verde de la mano de mi contadora entonces en mi caso este yo llevo el tema económico de la mano de de José Manuel en este caso y de mi contadora que me dicen bueno pues este este mes o esta semana o este año pues si puedes dar ciertos lujitos o ciertas ciertas cosas y gracias a ellos gracias a mi papá más que más que nada este pues he sabido llevar unas finanzas bastante sanas que me dan oportunidad de de verdaderamente llevar el coleccionismo hasta donde yo quiera yo tenía la idea de coleccionar una cosa tenía de coleccionar otra y Rodrigo me 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 invitó a coleccionar una que otra cosa más un amigo que Rodrigo me presentó que se llama Luis Felipe que ya lo lo conocen todos ustedes este me 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 llevó a otro mundo más más antiguo que que jamás pensé empezar a coleccionar este y hoy en día pues ya todo pero de la mano de las experiencias de amigos de y más que nada de la gente que me ayuda a mí a generar ingresos para poder llevar a cabo todo este tema del coleccionismo definitivamente yo creo que no debes de rebasar el límite de de escasear o sea de de llevar tu ingreso al límite para poder comprar algo para poder conseguir algo y así como dice don Gardeno de comer una maruchan que 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 es una broma que yo hago muy común que que cada que compro algo caro digo que mi familia no no tiene un problema porque le encanta la maruchan que que obviamente es mentira ¿no? o sea yo yo llevo el coleccionismo de la mano de dos personas que me asesoran y y nunca 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 he descuidado el patrimonio personal o el patrimonio que tengo hacia mi familia ¿no? que yo creo que eso es lo más importante o sea poder llevar de la mano un balance entre tus finanzas sí y lo que de verdad importa en la vida ¿no? que en mi caso pues son mis hijos y mi esposa y mi familia y después el coleccionismo entonces yo primero llevo de vacaciones a mi familia y después me compro una pieza primero me llevo a mi esposa a comprar ropa para mi esposa y para mis hijos y después me llevo a mi esposa y a mis hijos a comprar juguetes y y me llevan ellos de de la mano al mismo tiempo a decir mira esta no la viste o esa esta se te pasó entonces yo creo que al final el balance es lo importante ¿no? y el tema de la experiencia es un tema muy personal si a alguno les fue mal a alguno les fue bien a alguno les va increíble toda su vida y nunca han pasado una vida de de vacas placas o algo así y hay gente a la que le va mal toda su vida entonces el tema de de aprender un mensaje es como a cada quien lo recibe y como a cada quien la acomode ¿no? a fin de cuentas hay a quien les va mejor a quien les va peor y en esta experiencia el único mensaje al final es nunca descuidar lo verdaderamente lo verdaderamente importante que es la familia los amigos y las experiencias y si eso te lleva a tu pequeño extra que es tu hobby tu coleccionismo tu tu vicio a lo mejor mientras no descuides lo primordial que es la familia todo lo demás es un regalo extra exacto tu misma familia lo puede disfrutar contigo a veces te digo hay meses que he llegado de oye mi amor esta esta colección que hago o sea dejamos de pagar un par de tarjetas pero le entramos y ahí cuando creo que lo sabes hacer de una manera sabia balanceada hasta tu misma familia te apoya porque es eso aunque sea balanceado pero hay meses que te alocas o que te llegan las chidas y que dices o la dejo pasar o no la vuelvo a ver y si ha pasado y a mi me ha tocado decir meses sabes que no pago las tarjetas voy a pagar intereses o tal y me aprieto por aquí por allá pero siempre me he sentido muy orgulloso de haber hecho esos esfuerzos porque han sido a veces de las mejores piezas que tengo en la colección pero bueno además en tu caso estoy un poquito fuera de serie porque tú 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 te dedicas a lo que te gusta que eso es algo que muy pocos podríamos o podemos disfrutar yo yo me dedico a algo que no tiene nada que ver con el coleccionismo con un hobby y a veces un poquito tedioso irme a pelear con la gente irme a trabajar o cosas así pero tú tu trabajo lo vives de una manera que te da el mismo coleccionismo el mismo hobby y eso está increíble que a ti te toca ha sido un hobby que se ha convertido también en una fuente de ingreso o sea es chistoso porque es como como has de cuenta yo soy chef y luego me dedico a bienes raíces pero siempre surtí a restaurantes de materia prima italiana o sea siempre he sido muy biznero he vendido hasta en los tianguis o sea cosas me consta ajá exacto un poco de todo y entonces al de repente ver que el canal de youtube empieza a crecer a crecer a crecer es cuando te das cuenta que tienes que poner también una importancia en eso que te puede generar entonces si fue a dar el salto al vacío y decir a ver voy a dejar de hacer estos negocios por invertirle más tiempo al canal y y ha salido un éxito ¿no? o sea un éxito que si te genera un ingreso chido pero también vivir de esto como la gente cree de ah vives de eso pues no o sea como que es difícil y más con tanta competencia ahora ¿no? o sea antes habían no sé mil youtubers ahora hay cien millones de youtubers entonces la gente se vuelve muy consumista de su material y yo lo veo mis videos que a veces es un video por ejemplo los que hice con Robert ¿no? que de repente desaparezcan en un limbo porque la gente consume nada más lo nuevo pues te encabrona como generador de contenido porque dices güey son joyas que quedan por ahí y que nada más el fan hardcore o sea el hunter que se va a dar a la tarea de ver video por video lo va a encontrar porque si no todo el mundo se pica en tus últimos tres videos si se acabó entonces es una carrerita bien difícil pero pero pues sí una cosa lleva a la otra ¿no? por ejemplo yo era hace un año era un godín que estudió mercadotecnia y que tal vez era muy bueno para su chamba pero no le gustaba tanto entonces que a base del aburrimiento de la pandemia se hizo viral y empezó a sacar videos y que de repente lo contactó un empresario para hacer el contenido de sus marcas y que de repente lo contactó una revista y ya tiene como varios proyectos pero justo ese hobby también te puede generar ingresos ¿no? y es ahí cuando pones en una balanza como el ok soy buenísimo en esto y me genera tantos ingresos pero veo a mediano y largo plazo este negocio que me encanta y que me puede generar más conocimiento que me puede llenar en plenitud ¿no? porque finalmente no todo es el dinero si es indispensable pero que de una cosa te lleva a la otra ¿no? tiene tiene mucho que ver tu profesión en la influencia que tiene sobre tu colección fíjate me estoy dando cuenta que por ejemplo a raíz del comentario de Rodrigo de Ariel el tuyo la profesión que tengas dictamina muchísimo tu prioridad en la vida o sea hay personas que su profesión no es su hit por lo tanto convierte su hobby en su prioridad y hay personas como mi caso que mi profesión es mi prioridad amo ser director de cine entonces mi colección no es mi prioridad ¿ya me entendiste? tiene que ver muchísimo tu profesión en cómo influye tu coleccionismo está cañón o sea si no eres una persona realizada que ama tu profesión pues el coleccionismo va a llenar ese hueco pero si tu profesión es tu prioridad entonces tu colección no es tu prioridad fíjate cómo la profesión influye mucho en cómo ves tu colección sí tus pasiones todos son pasiones sí exactamente todo tiene que ver con tus pasiones en mi caso por ejemplo son muy afortunados de haber firmado como les dije ahorita un contrato para dirigir una periodista en Hollywood después de 40 años de trabajar en la industria después de 24 años de dirigir comerciales de televisión pues es mi pasión ¿no? entonces mi colección no es mi prioridad pero a lo mejor para otra persona pues su trabajo es su trabajo entonces su colección va a reemplazar esa pasión entonces tiene que ver mucho la profesión también en esto exacto pues vámonos vamos a leer un poco de comentarios que hemos dejado un poco a la banda solilla vamos a hacer algunas preguntas mis counters que quieran hacer aquí para que la banda los invitados respondan María andas muy callada ¿eh? ya sé me quedé muy pensativa no la pienses tanto esta vida es para vivirse y no para contarse relájate no ya pero wow es que está muy muy padre escuchar como todos estos puntos de vista diferentes y experiencias se me hace muy muy padre entonces estoy como procesándolo todo antes de de ponerme a alegar yo voy a tener que hacer una parada técnica de un minutito pero siguen ustedes ¿vale? ¿del uno o del dos? si el del dos es más de un minuto yo cuando tengo que hacer paradas técnicas de ojo a Benjamín sí sí lo vi sí lo vi venga Rodri venga Rodri oye Mary a ver contéstanos ¿cuál fue la primera pieza con la que empezaste a coleccionar? pregunta Esmeralda Barrasa pues yo tengo todavía este juguete de cuando era muy pequeña entonces no sé como que a partir de qué edad me volví coleccionista como tal si siempre he guardado una pieza importante de cada etapa de mi vida pero este yo creo que bueno mi primera pieza como tal como coleccionista es este una bueno aquí la tengo la estoy guardando como para otra pregunta pero también les ha respondido esta entonces este ya la voy a sacar entonces tengo aquí este yo creo que a partir de que bueno tengo aquí una Barbie esta Barbie lleva en mi familia yo creo que 50 años este fue la primera Barbie que se compró mi mamá después de estar ahorrando mucho dinero este una amiga ¿tienes idea de qué año es? no no tengo idea de qué año es porque en la pompi debe de decir si es tan vieja por la cara parece ser japonés y luego en la pompi en la pompi dice sí es de es de 68 wow de mi edad de mi edad de la de quién de la de quién de mí la mía de Roberto híjole sí está hermosa la cara hermosa sí no es una cosa hermosa hermosa una más tiene una cara preciosa trae las pestañas de verdad o son más no 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 trae las pestañas originales está hermosa wow justo acabo de encontrar una igualita ah sí te lo juro justo ayer o antier encontramos una igualita mi esposa y yo y la acordaste güey te acabo de decir que es el peor veneno que conocí este año mi hermano tú qué crees tú qué crees no es que ya estás descontrolado güey lo peor es que ya estás descontrolado y me quieres echar la culpa pero mira 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 a ver espérame espérame déjame vamos a enfocar ahí a ver la caja está la caja está padrísima mira nada más con otro peinado es la primerita Barbie en traje de baño no 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 esta no es la primerita pero es una muy cercana a la que está a la que estás enseñando si es esa que tienes es como cincuentera no se está padrísima según yo es sesenterona que bien es como sesenta si tiene tiene look sesenteón si acuérdate que acuérdate que la primerita es la que trae los hoyitos en las patitas no ándale depende la variante ahí en la caja en un lado de la caja debe de decir no la caja está padrísima donde está la parte naranja o amarilla de la caja en una en una de las partes superiores acá de este lado que está del otro lado del otro el otro el naranja ahí hasta abajo del lado derecho o izquierdo pues no aún no lo encuentro pero chequen el logo de Mattel si que joya Mary a ver acabanos de contar acá sorry no 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 es bronca este yo considero que esta es como mi primera pieza que me hizo tener como una mentalidad más coleccionista porque mi mamá me la regaló cuando yo tenía yo creo que como siete años y a esa edad pues desmadraba cualquier juguete y cuando ella me la dio o sea yo la conservo intacta desde desde esa edad entonces empecé a aprender como desde entonces como lo valioso que es algo así que pasa de ser como de tu mamá y te lo da a ti tiene una historia un trasfondo padrísimo y no sé o sea yo pienso que esta es como mi primera pieza que me hizo ya como que valorar un poco más los juguetes y al guardián de los juguetes como diría Rodri este y pues sí o sea yo lo conservo bien en su cajita que ella le hizo como de madera a ver con toda la ropita que tenía que tenía en ese entonces ella hizo uuuh ve nada más que joya como su vestidor más bien ¿no? no tiene una camita y pues se abre y ella se la hizo y tiene aquí todo como el guardarropas de Barbie incluso hay como ropa que ahorita está como le estaba viendo en la página de Mandara que es súper carísima y yo digo guau guau es que vendían los sets por separado así el outfit agogó y se me hace algo como tan bonito que desde Mari 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 te tengo que decir una cosa no me vayas a regañar no 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 ¿por qué regañar? ¿por qué regañar? ¿por qué regañar? te tengo que decir una cosa casi te vi llorar y está increíble casi te vi llorar eso es a lo que me refería que aunque tengas mil millones de dólares y te compres 20 Barbies de esa época o sea impecables la tuya claro el sentimiento que me acabas de enseñar y no sé por qué me dijiste me vas a regañar porque yo o sea no o sea no porque dije que no iba a dar nada de mi colección no o sea qué bonito qué bonito que casi lloras de eso se trata este este live es lo que quiero que la gente entienda o sea tú te puedes comprar 20 de esas Barbies en Ebay y no valen lo que vale esa para ti no vale o sea el nombre los bautizaría estos objetos como los invaluables no 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 es que eso es lo que me refería ve nada más casi llora Mari y está increíble ahora ya estoy así como sí te lo vi te lo sentí lo vi o sea qué bonito qué bonito y ese es el chiste de contarlo porque muchas veces nosotros cazadores como decía hace rato Don Gardenio creo que Don Gardenio traes el micrófono apagado por cualquier cosa pero son de esas piezas como que a veces te topas en un tianguis y que encuentras esa caja que alguien le hizo con tanto cariño que dices güey alguien la tiene que cuidar esto significaba para alguien algo especial claro pero está en las chácharas y es nuestra misión es nuestra misión atesorarlo claro y también por eso el valor de las de los juguetes usados claro eso los hace tan especiales este comprar algo o sea cuidarlo tratarlo bien e imaginarte de quién jugó con eso a mí se me hace como más especial y más si lo jugó tu abuela y tu mamá claro claro esa pieza que tienes ahí está picuda picuda así es es una herencia de lujo y tienes que compartir esa historia hacer un buen reportajito sobre eso porque solo así van a vivir esas piezas con tanto de generación en generación así es y la neta qué joyita qué joyita qué bueno qué bueno que te esperaste al climax del video para sacarla no es es la verdad es es una de mis joyas yo la quiero mucho y como muchas de mis piezas o sea esto es lo que me provocan me pongo súper sentimental al verlas ea 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 estoy muy a ver entonces entonces de lo que te quedarías definitivamente está esta Barbie en ese ahí está no sabías elegir y la neta ya salió la número no no nada más si nos dijo que sí sabía pero que la iba a sacar hasta que estuviéramos ya regañados claro es verdad en qué nos cuidamos alguien me puede recordar si alguien iba el primer tesoro algo así no cuál es el primer objeto de colección era una pregunta de la gente sí a ver mi don gardenio saca una de las de las invaluables fíjate que mi primer objeto de colección fue la colección de hielocos del año 94 donde yo iba creo que en el kinder y era juntar creo que una o dos taparroscas de coca cola y me ponía como yo no tomaba refresco me ponía a buscar taparroscas en la calle para tener mis hielocos y ya le pedía a mi mamá un peso y me llevaba a la tienda por mis hielocos ¿no? entonces yo tengo como como 300 hielocos más o menos este y me encantan pero ya como que en esta etapa de coleccionismo una de las primeras aparte del cuadro de la avioneta que les enseñé es una plancha antigua este que hay muchísimas planchas antiguas pero esta plancha antigua tiene pintado a mano a cantín flastorero ¡qué joyita! oye ¿por qué trae velas a los lados? porque esa era su función ser un portabelas ¿no? para iluminar una casa y pues esta persona se hizo un dibujo rifadísimo de cantín flastorero al final se customizó como ornamento ¿no? está padrísimo está padrísimo ¿y lo agarraste en la cháchara eso? esto lo agarré en las chácharas en 150 pesos este ¿puedes ganar un tostoncito? o dos o dos he tenido he tenido algunas ofertas pero la neta es que me gusta mucho la época de oro y me gusta cantinflas la segunda es soy coleccionista de lobby cards los lobby cards son pósters de de cine de desde la época de oro hasta incluso el cine de los 60's todavía salieron lobby cards todavía en los 70's ¿no? ¿tienes del planeta de los simios? no les quiero enseñar este yo colecciono del época de oro de Pedro Infante me encanta y del cine de luchas me encontré este de el santo contra los villanos del ring pero lo interesante no es tanto el lobby card ¿no? porque lobby cards hay muchos lo interesante es que cuando llegué a casa vi que atrás lo usaron de reciclaje en la época para poner otro cartel del cine de luchas entonces este aquí vemos todo el arte del cine de de ficheras ¿no? que está voladísimo muy de la época muy por así decirlo sensual vírgenes de Bali exacto entonces este es mi preferido porque tuvo un doble uso en su época y me gusta ese uso que le dan ¿no? desde que la firma que le ponen a la foto al álbum a la pintura entonces son como de esos tesoros que sí compré al principio y que también me los llevaría sin duda en cualquier momento increíble increíble está picudo ¿eh? qué poquita la planchita me dejó azorado como decía mi abuela sí qué linda pieza aparte esas planchas se han postado mucho como para eso para tener libros para pintar para nunca había visto una que le hayan puesto eso como de las velas a los lados le dio un toque muy caché muy caché deberías también enmarcar ese del santo en un vidrio doble para que lo puedas voltear está increíble eso hazlo en un vidrio doble para que lo puedas colgar de los dos lados está increíble oye entre nos tu globo terráqueo favorito ¿cuál es? muy buena pregunta yo creo que mi globo terráqueo favorito es un globo en la época de los de los ochentas los bancos usaban mucho el dar un regalo a los clientes este para el para fomentar el ahorro ¿no? entonces daban globos terráqueos alcancías en este caso el banco nacional si se escuchó de eso está bueno este globo terráqueo no es literal un globo terráqueo es un globo lunar es la luna que incluso tiene los cráteres de la luna este tienen nombres tiene el nombre de cada cráter de la luna y aparte es una alcancía no se usaba mucho que los bancos dieran alcancías entre globos terráqueos incluso libros acá por acá tengo un libro por acá tengo un libro como me encantan los libros que se camuflajean y este realmente es una alcancía de un banco de los años ochentas entonces este fomento al ahorro fue a base de alcancías dando globos terráqueos y me gusta mucho este globo lunar me lo encontré en la lagunilla este y yo creo que es mi favorito oye qué interesante ese tema de las alcancías que yo creo que se ha ido perdiendo muchísimo o sea yo la otra vez quería comprar una alcancía y la única manera fue irme a una feria de esas de parquecito y jugando unos dardos o unas canicas para que me dieran algo chiquito y era algo o ir a Oaxaca sí era algo bien importante que te fomentaba un ahorro y algo algo padre y yo no sé si se está perdiendo pero qué pex ¿no? se está perdiendo yo tenía una alcancía de los personajes de Heidi que daba Vancomer en el 76 le daban una alcancía de todos los personajes de Heidi en vinil en Vancomer las regalaban ¿cómo no? y los de Star Wars que sacó vinil o Romay para Vancomer joder sí oiga ¿quién falta por ahí de sus tesoros? Ariel y yo a ver más mi Ariel ¿de qué? ¿de qué? es que el tema es que el tema es que me agarraron de vacaciones y me agarraron con lo que he casado últimamente nada más no, pero era repíteme la preguntita de mi Rodri tú que todavía tienes más neuronas que nosotros frescas no, don Gardeno ¿cuál era la pregunta? ¿cuál era tu primer objeto? ¿cuál es tu primer joya de tu colección? ajá ándale ¿cuál fue la primera joya de tu colección? como que dijeras esta esta es la chida esta fue mi la que te consagra la primera ay no o la que me consagra o la primera no, la primera la primera pero que inició o sea la primera joya importante de tu colección híjole que y si ya tengo tantas que no me acuerdo no, no sabes que es lo que pasa que no es tanto a veces digo el tema de tener tantas es por ser este completista pero yo creo tienes unos carros de colección impresionantes hace ratos mencionaban mucha mucha gente mencionaba tu charger o sea no solo te fijes en en juguetes sino también empezaste primero con los carros o primero con los juguetes no, pero ¿cuál fue la primera? la primera con todo ¿cuál fue la primera joya la primera joya de tu colección? ay no qué horror la primera que dijiste ¿a qué empiezo a coleccionar? mira que conteste Robert güey y luego vas tú sí que conteste Robert que se ve que lo tiene aquí y luego los que estamos medios indecisos me acuerdo muy bien me acuerdo muy bien échale yo tenía mira yo tenía mi colección de niños de Star Wars de los muñecos de Kenner y lo jugué con ellos ya saben ¿no? o sea pero en 1994 fui a un viaje a Miami y me topé con la primera tienda de collectibles yo no conocía que había tiendas de juguetes vintage o sea eso no existía yo no sabía que existía ¿no? y entré en Miami a una tienda de juguetes vintage y tenían los muñecos de Star Wars empacados en su cartón original y me acuerdo perfecto que me llamó la atención y dije bueno pues estaría bueno tener un par ¿no? o sea no estaría mal obviamente después ya valió gorro y compré todos ¿no? pero sí pero en ese momento entré a una tienda y vi a Darth Vader en su cartón de 12 figuras el 12 bag que le llaman y me acuerdo que me acerqué le dije ¿cuánto cuesta? y me dice 100 dólares y yo ¿qué? ese muñeco costaba 2 dólares cuando yo era niño ¿cómo cuesta 100? 1.99 seguro no 100 me dijo 100 bucks y yo no 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 que costaba 1.99 exacto costaba 1.99 o sea años después me lo encuentro en 100 y le dije no pues estaba el Vader y el Stormtrooper le dije no pues está y luego me quedé pensando y dije no pero sí vale la pena o sea tener el Vader el Stormtrooper en cartón empacado vale la pena y me gasté 200 dólares en el 94 en esa tienda en comprarlos y ahí empezó realmente mi etapa de coleccionismo serio y esas figuras hoy en día cuestan pues casi 11 mil dólares o sea es una locura es que Star Wars a donde vayas siempre te topas con algo que vale arriba de 10 mil dólares de Star Wars te voy a decir una cosa no te voy a decir una cosa y Rodrigo lo sabe tengo tengo mi colección vintage empacada completa los 90 las 100 figuras empacadas en su primer tiraje y saqué la cuenta más o menos el otro día estaba estabas hablando de 195 mil dólares 195 mil dólares más o menos cuesta la colección empacada completa y una figura que es el Jack Face que fue la última que salió solo en Canadá de las de moneda me la encontré en Ebay el otro día y valía 18 mil dólares o sea casi 400 mil pesos una figura o sea es una locura es una locura es una locura es una locura no hay quien te lo compre la verdad con Star Wars yo difiero ahí muy si conoces si conoces si conoces quien me dices para que le venda ya todo si quieres ganar un tostoncito yo te lo compro todo no no te creas a mí ni me gusta Star Wars no pues serían como 4 millones de pesos imagínate es una lana una lana una lana bueno regresemos a ti fue la primera Star Wars es que siempre siempre hay un va a pagar lo que pidas por lo que veras ¿sabes por qué? es el monstruo del coleccionismo es el monstruo del coleccionismo porque hay más demanda que oferta o sea no hay las piezas o sea tú puedes tener exactamente o sea yo creo que hay más gente buscando tus piezas de 400 mil pesos que gente vendiendo la pieza de 400 mil pesos exactamente exactamente hay mucha gente con dinero pero ya no las encuentras ya no hay sí yo la verdad le doy gracias a el universo por no haberme hecho fan de Star Wars la verdad te digo una cosa eres un ser bendito eres un ser bendito y se lo he dicho a Rodri y no dejarme decir le he dicho que es bueno que es Star Wars porque está muy cabrón está muy cabrón yo creo que vas a acabar con Star Wars yo quiero ver eso yo quiero ver eso bueno yo te la vendo yo te vendo la colección completa júntale lana júntale lana pero ya te ya te ya te ya te acordaste de tu pieza o no ya 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 a ver les voy a contar de la pieza no con la que me hice no con la que me hice coleccionista pero con la pieza en la que invité a mi mujer a mi compañía de vida a este tema del coleccionismo bien un abrazote a Susi que anda por ahí en pijama ya la vimos ahorita me van a dar un zape pero bueno a ver ahí te va cuando yo estaba súper hypeado con el tema de las tortugas el tema de mis tortugas ninja empezó que de hecho ya tenía las mías que eran bastantes pero todas abiertas una que otra cerradona pero el tema de mis tortugas eso hace muy poquito este yo estaba súper 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 hypeado con el tema de street sharks cuando termino street sharks pues como que se te viene abajo el el mundo y así como que es bueno y ahora que sigue no porque aunque parezca que tortugas ninja es mi colección favorita mi colección favorita es street sharks street sharks es mi mi top de 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 todo no y digo a mi a mi esposa oye flaca sabes que que necesito empezar otra colección porque ya se me acabó mi street sharks vamos a empezar este con tortugas ninja que es otro de mis juguetes favoritos otro de mis juguetes que recuerdo la infancia de la infancia y que recuerdo y que añoro y que quiero mucho no y me dice pues órale y le dije pero ahorita que estamos en pandemia dura pues vamos a empezar con las colecciones este como imposibles como lo inalcanzable para para este para ir de arriba abajo o sea empiezas con lo más caro y te vas de abajo y ya de repente abajito ya te sientes más tranquilo y me dice pues órale y yo me acuerdo que negocié cuatro tortugas undercover que son estas tortugas que tienen una bardina y un este un sombrerito como de detective ¿sabes? como de Dick Tracy más o menos este y yo estaba negociando el tema en Ebay y estaba platicando con este cuate y me da un precio y me dice bueno ya si me das tanto órale y le dije pues órale te lo pago donde te posito y me lanzo por ellas no me contesta no me contesta no me contesta y se raja o sea la mera hora me dice ¿sabes qué? que llegó otro cuate y me ofreció más pero en este momento yo me acuerdo que era la única oferta que había en cualquier lado entonces yo me superé en Chile porque dije puta yo buscando esta pieza o estas piezas estas cuatro piezas las encuentro llegamos a un acuerdo y este cabrón se raja entonces yo me superé en Chile y me acuerdo perfecto que llegué con mi esposo y dije este cabrón ya se me rajó y me dice que puto que no sé qué perdón por la palabra ¿no? pero sí yo no dije eso bloqueé esa palabra y me dice oye pues qué mala onda y yo me acuerdo que me deprimí como como unos dos o tres días y llegaron mis cuentos y me dice qué onda le digo oye es que este cabrón se me rajó ya habíamos pactado un precio ya 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 hasta habíamos comprado unos boletos de avión para recoger las figuras porque me acuerdo que al principio de la pandemia este se me perdió varias figuras este de 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 buen precio ¿no? o sea algunas figuras que me costaron un poquito caras y dije no pues me voy a lanzar por ellas total que se me raja y de repente mi esposa como que le empieza a entrar el tema de no pues es que ahora se las voy a conseguir Ariel para que para que esté contento ¿no? porque obviamente pues estaba triste en la casa estaba triste en todos lados en eso pues no sé por qué un cuate sube tres figuras undercover pero ahora me las o sea las suben nuevas o sea en su momento yo quería comprar las cuatro tortugas undercover completitas pero usadas en eso me llega la oportunidad de comprar las tres y luego a mi esposa oye es que que está la chance de comprar estas tres nuevas este y traigo buena relación con este cuate o sea ya le he comprado varias piezas yo ya sabía que él las tenía pero él era como nosotros no nunca voy a dejar ir estas tres voy a dejar ir lo que sea pero estas tres no y me dice oye ¿sabes qué? que van a operar a mi mamá mi mamá necesita un trasplante de corazón o una cirugía ¿te acuerdas específicamente qué era lo que necesitaba la mamá? algo del corazón pues alguna cirugía de del corazón no recuerdo si era un trasplante pero bueno en Estados Unidos es más nunca acá este y me dice ¿sabes qué? que necesito completar esa cirugía porque el seguro no termina de de aventarse el tiro ¿no? y le digo pues órale yo las compro llegamos a un acuerdo y me dice órale nos quedamos de ver y yo me acuerdo que a pesar de que de que ya había encontrado un logro este a media porque las tortugas son cuatro y este cuatro me está vendiendo tres este pues yo yo iba con toda la actitud de pues bueno ya no más falta una ya no más falta una no me van a dejar este no me van a creer pero el día que se las pagué el día que 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 nos conocimos que nos vimos en un hotel y todo este se las pago me las entrega y ese día como por arte de magia se alinearon las estrellas o no sé qué pasó suben a ebay a leonardo que que aparte es mi favorito lo suben y es la primera vez que yo había visto un leonardo undercover en venta en mi vida y llevo yo creo que cinco o seis años o un poquito más a lo mejor coleccionando tortugas ninja nunca había visto una tortuga un leonardo undercover en venta y lo veo nuevo y en este caso ya me había yo volcado a coleccionar los nuevos porque ya tenía tres nuevos y le digo a mi esposa es que hasta parece broma como el día que le pagué a este cuate las tres undercover sube en la cuarta la compro y dos semanas después ya me estaba esperando en casa de mi suegra cuando yo llegué a casa de mi suegra le digo oye es que sabes qué mandé una pieza que la neta está muy cara necesito que estés al tiro porque necesito que la recibas y que me la enseñes y mi esposo y yo en México así de haciendo un haz de cuenta un en vivo un live con mi suegra una videollamada y me dice güey es que tienes doscientos paquetes en mi casa y le digo por favor ayúdame porque es la última pieza que me falta para coleccionar este set y los empieza a abrir uno por uno bueno estuvimos como dos horas y media abriendo paquetes yo en mi teléfono con mi esposa o en el ipad y mi suegra así de pues a ver ahí ve el otro y ahí ve el otro se acaban los paquetes y no sale la figura y a mí en ebay me aparecía que ya estaba entregada y entonces me vuelvo a deprimir y yo así no es que ya la había comprado y me costó tanto y como que no llegó y no sé qué y mi suegra me mandó un mensaje yo estoy seguro que ya vi la pieza que me mandaste y luego es que por favor y me dice ya me acordé fue la primera que me llegó la semana y la abrí por curiosidad y la tengo en mi cuarto y fue como como una historia que vimos mi esposo y yo como de una semana o dos semanas de ir a Florida y luego que le llegó la cuarta a mi suegra y todo y al final nos fuimos de vacaciones con mi suegra me la entregó y como cuatro meses después este concebí o logré juntar las cuatro en una foto en mi en mi en mi oficina y me acuerdo que para mí fue así como el el madrazo que me dio en la cabeza que me dijo güey te acabas de gastar tanta cantidad de dinero o o o tantos recursos en viajar en mandarlo en volver a viajar en gastarte dinero en efectivo o sea en gastarte un dinero líquido que a lo mejor te puede ayudar para muchas otras cosas y para mí yo creo que completar esas cuatro figuras que aparte son el estandarte del video que grabé con Rodrigo este fue como un un par de meses muy importantes para mí porque aparte que lo hice con mi esposa lo lo concebí de una manera que nunca creí que las iba a tener y mucho menos nuevas y ahora que las tengo en México en mi casa pues aparte que me da un cierto tema de orgullo y de ego pues estoy súper contento de tenerlas y ella es parte de del sacrificio y del apoyo de mi de mi familia y de mi esposa que agradezco infinitamente y creo que fue el inicio del coleccionismo de mi esposa también que ahora que ahora me pesa más que mi propio coleccionismo porque el tema de que le comentaba Mari de las Barbie pues ahora está en ella de que vamos a comprar esto y esto otro y fue como el inicio más bien de mi esposa del coleccionismo y algo que yo compartí mucho con mi esposa que que nos duró más o menos cuatro o cinco meses lograr completar una colección que no mucha gente en el mundo la tiene que de hecho un puñado muy pequeñito en el mundo la tiene las cuatro juntas que para mí es padrísimo tenerlas en México y poderlas compartir en el canal de Rodrigo que recibimos una aceptación padrísima porque creo que a la gente sí le gustó y pues ahí está esa es la la anécdota que inició mi esposa más que a mí pero es una anécdota que recuerdo con mucho cariño es ponerle un plus a las figuras y cuando las compartes con alguien tan tan querida que son las mujeres yo esas también son piezas que apesoro mucho las de que compro con Bere en algún viaje o en algún tianguis que me ayuda hasta ella a encontrarla es muy chido porque se vuelve tu cómplice y te emociona hay una última preguntita ya no hardcore en tanto con sus respuestas ¿no? porque pedí una cosa Rodrigo Rodrigo no dejo de recibir mensajes de 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 las prioridades de la vida está cañón me han llegado chorros de mensajes de Robert las prioridades de la vida esa es esa es la onda oiga y yo y yo creo que hay que darle un segmento como de una hora a Mari que es la que menos hablo por culpa Mari te necesitamos escuchar por favor no no creen que soy una persona de muchas palabras la verdad es que estoy disfrutando lo que me ha gustado es ver los mensajes que cada quien se identifica con alguien claro 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 hay mucha gente que ha puesto cosas bien lindas sobre Mari y luego todo el fandom del Gardenio con el Robert con Ariel como que lo padre de este en vivo es que cada quien está encontrando como su identificación exacto y ya te acabas clamatito Mari o no ya ya fue en los primeros minutos del en vivo bueno vamos a entrar a la última pregunta que es que te motiva a seguir coleccionando y hasta donde piensas llegar a Mari échale ven ahora Mari que me motiva a coleccionar pues yo creo que ahora este viendo tus videos me motiva muchísimo que son piezas históricas y que ahorita vas a las jugueterías y todo es tan diferente los juguetes pues están desapareciendo muchas jugueterías padrísimas por ejemplo de Estados Unidos están cerrando como Toyarot La Jaro y es algo como muy traumante porque a nosotros nos tocó vivir con jugueterías diferentes con juguetes muy diferentes y sí siento que aunque es pues sí algo material siento que nosotros pues nos toca como guardar a cada quien una parte de este pues sí de la historia tesoro claro entonces yo hacia dónde va mi colección pues la verdad no sé no es algo que he pensado no tengo como que no me he propuesto así como que quiero terminar la colección de Purviso no soy completista este entonces no sé o sea conforme vaya creciendo en mi vida evolucionando en cada etapa pues ahí se va a ir viendo ¿no? pero ahorita no tengo como que ni una metafista ¿no? te faltan 29 minutos Mary ay no sé qué más decir compartirles hijos creo que de pocas palabras pero qué chido yo creo que se siente mucho feeling en lo que contestas y en lo que nos dices porque yo con Mary por ejemplo la conocí igual por medio de los de los mensajes de los videos y de repente el cómo cómo nos fuimos acercando por Instagram y el ver su trabajo o sea lo que hace con la pasión que lo hace me gustó mucho desde cómo se toman las fotos esa foto que puse tuya cuéntanos un poco la historia de esa foto con como con el uniforme es de boy scout es de militar o qué es este bueno voy a tratar de no chillar en esta anécdota pero este bueno entre mi hermano y yo también coleccionamos disfraces y es un disfraz de militar que armamos con cosas este de ropa usada de tiendis y yo tenía ganas de una sesión fotográfica chida este con mi perro este que pues bueno ya no está con nosotros y mi hermano me la tomó él hizo puso atrás este el fondo las luces su cámara este y fue una sesión larguísima porque el perro no paraba de morder de moverse de ser insoportable y este mi hermano tenía unas donas entonces pues con una dona se le enseñó y el perro volteó y sale perfecto es la única foto donde sale súper bonito nada más como una sesión fotográfica jugando este que chido habla mucho como de mí esa foto y pues aparte sale mi perro a mí me encanta con esa foto me ganaste o sea me dio esa intriga de mandar felicitud y decir quiero conocer más de ella que chido muchas gracias por nada por nada a ver mi buen don gardenio que también ya ya te tenemos muy abandonado por ahí hasta dónde piensas llegar es una muy buena pregunta muy interesante o sea qué te motiva a seguir coleccionando y hasta dónde piensas llegar yo creo que en ningún momento desde el inicio de mi coleccionismo me he dado cuenta que soy coleccionista es decir tal vez te puedo decir que soy coleccionista desde niño desde que me encantó la colección la promoción de los hielocos de los noventas del noventa y cuatro pero en ese momento yo no sabía que era coleccionista ahora en la universidad cuando me encontré esta pintura tampoco me sentí un coleccionista me sentí un cazador de tesoros me sentí un cazador de momentos desde ahí he ido desde tianguis hasta casas de abuelos de amigos que sus abuelos se murieron o conocidos que sus abuelos se murieron y dicen ah pues este brother creo que compra antigüedades para ellos cosas viejas pero que yo atesoro mucho pero creo que en ningún momento yo me he sentido coleccionista más bien me he sentido soy un cazador de tesoros que si lo veo y me gusta la historia y puedo conocer de ese objeto lo tengo y lo atesoro atesoro el objeto y también el momento desde cuando fui a chacharear y me acompañó mi mamá al tianguis del eje 6A y me dijo ah mira esta es la casita del árbol y yo no conocía la casita del árbol y me empezó a contar la historia cuando era niña y me dijo yo quería esa casita o mi papá cuando me dijo ese es el fabuloso Fred yo lo quería este y y era como el tesoro que los niños queríamos ver en el árbol de navidad yo creo que me motiva mucho las experiencias que he vivido todo lo que he aprendido de de mis papás de mis amigos y hasta cierto punto yo no me siento un coleccionista ¿sabes? un gran coleccionista ni siquiera sabía que era un coleccionista que yo era un coleccionista hasta de repente ya ver tantos objetos en mi departamento pero no realmente no sé qué me motiva a ser un coleccionista más bien me gusta hacerlo me gusta me gusta vivir como soy me gusta compartir lo que hago porque sé que hemos llegado no solo yo también ustedes hemos llegado a muchos corazones de decir brother yo tenía esto de niño y me encanta ¿no? así te conocí yo mi hermano ah qué buena onda hermanito pues eso eso es finalmente lo que lo que me motiva a ser algo que no sabía que era un coleccionista ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? no lo sé yo yo soy una persona muy acostumbrada a vivir con con abuelos vivir con el canal de película con la época de oro por eso me gusta tanto el cine de la época de oro no me gusta tanto el contexto de esas décadas pero sí me gusta el arte que representa este y quiero ¿sabes? tengo un sueño de hacer eso tengo un sueño de tener la casa del abuelo de contarle a mis nietos oye este globo terráqueo me lo encontré en un tianguis de chachas y quería no el abuelo don gardenio ¿sabes? yo creo que ese es un sueño que sí tengo pero que tal vez algún día llegue tal vez algún día no y que espero que que mis futuras generaciones atesoren todo lo que yo traté con tanto amor ¡qué bonito! ¡madre! ¡sí, sí! ¡qué chido! ¡qué bonito! ¡qué bonito! la casa del abuelo ¿no mamá? porque yo creo que todos los coleccionistas bueno la mayoría podríamos decir que las chucherías que había en casa del abuelo siempre fue algo que nos inició ¿no? yo me acuerdo de ir a casa de mi abuelo y que siempre tenía monedas antiguas los cuadros o sea como que era ir a un pequeño museo y que aparte en lo que comían echaban la la sobremesa pues te parabas a manosear las cosas ¿no? sí siempre escuchas que el bolero que los panchos ¿no? la reunión familiar eso a mí me encanta y ya estoy lleno de hecho de que estoy hecho de esos momentos y tal vez por eso se hacía ese encuentro con tocadiscos ¿no? así de que decías a ver ¿qué onda? y ponme esto y sí ¿qué chido? te rifaste con esa la casa del abuelo la tienes que la tienes que poner pero la tienes que patentar el abuelo loco dicen por ahí justo soy ese oye ¿por qué todo el mundo habla mucho de tus pectorales? tal vez porque se me fue un botoncito por ahí la banda Rodrigo censurado es que la banda es terrible yo pensé que era alguna broma o algo que ya tenías ahí va bueno voy a contestar yo esa pregunta antes de que de que de que sigan sigan contestando los los hardcores yo ¿qué me motiva a seguir coleccionando y hasta dónde pienso llegar? yo creo que lo que más me motiva son todas las aventuras o sea que nunca te esperas esa persona nueva que vas a conocer ese viaje que vas a a llevar a cabo para buscar una pieza nueva simplemente levantarte ir a un tianguis y de repente conocer al señor que lleva vendiendo hay 30 años y que te cuenta su historia de vida y que muchas veces ellos mismos te dicen pues esto no lo quería vender pero estaba en la casa y hoy es cuando sentirte con ese privilegio de estar en el momento preciso de poder comprar una pieza así y atesorarla se vuelve un vicio o sea yo todos los días por más que trato de ahorrar y de decir güey ya párale un poquito me enamoro más de eso que del objeto como tal lo llego y lo pongo como un trofeo ahí y digo qué bonito y por eso me llena mucho compartirlo en el canal o sea creo que mi mejor detalle es ese de decir no solo te lo estás comprando a ti lo vas a comprar también para compartirlo con tus seguidores para no sé hacerlo trascender y cuidarlo pero sí me emociona muchísimo diario las cacerías la gente que te cuenta las historias eso estaba en mi casa y todo el mundo pues no daba un varo por él por ejemplo los chavitos estos que encontraron la colección de dulces antiguos sí guau que son chavitos que que si no hubieran visto el canal tal vez como toda la familia que les decía es basura y ellos decían no no es basura y se lo vamos a llevar a Mad Hunter como haber puesto ese pequeño granito de arena con la nueva generación y me motiva mucho más me motiva mucho más a que a que dejen un poquito los videojuegos y las cosas por decir mira lo que encontramos porque es como cuando adopto este tema este lema de arqueología moderna fue porque a veces me sentía raro comprando objetos que no eran de mi infancia ¿no? como diciendo ¿por qué vas a atesorar un carro de hojalata de los años 40 si a ti no te tocó y no sabes ni qué onda con eso pero puedo aprender qué onda con eso y puedo la gente que ya no está hoy en día aquí contar la historia de ellos entonces vas a un museo y ves piezas de Van Gogh ves piezas de Frida Kahlo de Toledo de quien quieras ¿no? y no las vas a comprar porque no fueron de tu época o sea por Dios por Dios no las vas a apreciar no las vas a apreciar porque no fueron de tu época claro por Dios entonces yo a eso me encanta la palabra arqueología moderna porque es eso es encontrar la pieza y encontrar el motivo hacer que trascienda y creo que todos tenemos todos los que estamos ahorita aquí en el en vivo incluyendo a la banda que nos está escuchando pues todos tenemos esa pequeña misión y ese gusanito que no nos va a dejar parar nunca yo digo ¿cuándo vas a terminar de coleccionar? yo digo que nunca mejor pienso en lo que hablamos ¿no? vender un poquito renovarme decir que es lo que ahorita más me gusta dejas ir unas cosas dejas que entren otras porque también nuestro peor enemigo siempre va a ser el espacio sí el peor enemigo del coleccionario totalmente es el espacio yo conocí la casa de Ariel y es una casa hermosa una casa bien bien bonita gigante y aún así pues falta espacio ya para la colección ¿no? estábamos viendo de que porque porque al lado le digo güey ya conviértelo en un galpón para poner la colección y su mujer no 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 o sea como que está chido eso pero por más por más lana que tengas por más mi esposa es el problema no el espacio no es cierto yo ahí ahí sí soy testigo de que no es cierto la sucia es a todo pero es eso ¿no? es también ya aprender a valorar dos cosas que lo que compra también tienes que invertirle el display claro no es solo estoy compra y compra y lo guardo en una caja de huevo ¿no? porque yo tengo mucho mucho en cajas de huevo lo que sea pero tratar de decir ¿sabes qué? hay que evolucionar al punto de lo que vayas comprando también darle ese espacio y entonces te vas a dar cuenta que no tienes espacio para todo y vas a comenzar a ser más selectivo eso es mi caso ese es mi caso exacto entonces ya te das te das el lujo de colección japonesa ¿no? o sea tengo solo esta vitrina y ya lo que quepa ahí entonces vas a ir sacando piezas y metiendo otras y lo siento así es así es yo por lo que sigo guardando muchas cosas en cajas es porque uno de mis más grandes sueños es abrir un museo el a mí compartir las cosas y ver la reacción de la gente he tenido oportunidad en exhibiciones de poderlo hacer el ver los ojos de la gente cómo brillan y cómo abre un archivo su mente y te dice güey acuérdate de este momento de tu infancia a veces bueno a veces malo es mágico es como o sea cuando tú lo sientes se lo quieres hacer sentir a mucha gente entonces es uno de mis mayores pretextos de seguir comprando y poniendo cosas en caja porque espero espero un día poder abrir un museo ya lo hemos platicado Rodri ya lo hemos platicado de abrir un museo juntos deberíamos ya de abrir un museo comunal ya lo hemos platicado bastante serio bastante serio imagínate lo abres y de repente o sea vamos a tener sabes cuál es el problema que pues tiene un trademark y no puedes cobrar entonces se tiene que subsidiar pero un donativo un donativo si puedes hacerlo y luego también meter meter patrocinios por ejemplo yo me imagino que si llegara gente a ver el museo y de repente te encuentras con con una participación de Red Bull de Doris sí pero no puedes cobrar como tal porque tiene un trademark todo es que tiene un trademark todas las piezas tienen un registro o sea por eso cerró el museo de Star Wars que estaba en Insurgentes o no sé qué pero es un donativo ¿no? o sea puedes pedir un donativo pero no puedes cobrar como tal porque ya eso es una marca registrada estás lucrando con algo yo no sabía claro o sea tú ves un museo de de tú ves un museo de Master of the Universe y estás lucrando con algo que ya hizo alguien que tiene un trademark o sea que no puedes cobrar no no porque no es algo tuyo para el museo pero hay formas para hay formas para no lucrar ¿no? exacto por ejemplo el museo del juguete antiguo que tiene marcas y que no es un museo de con fines de lucro pero que exactamente mantiene con otras tipos de donaciones altruistas exactamente estratégicamente puedes puedes tenerlo en pie lo puedes tener en pie pero no puedes cobrar ajá aparte imagínate no cobres pero también de repente para tener no sé a Mattel o a a Hasbro a quien quieras en tu museo pues yo sería el hombre más feliz que aunque no se cobrara con que el museo se mantuviera solo o sea con que de algún lado se fomentara eso es lo que me he dado cuenta güey aparte la gente no o sea no la gente pues como te puedo decir los museos no creen todavía en el impacto o la fortaleza del juguete he ido a varios museos importantes les he mostrado un poco de la colección les he planteado una exhibición no tenemos por dos años adelantados ya claro sí chécate esto el museo de antropología tiene más guardado que exhibido le cuesta más lo que tiene guardado en bodegas que lo que tiene exhibido en el museo de antropología o sea el tema en México y México es el país con más museos en el mundo es que no hay con qué solventar o con qué costear un museo o sea aunque tú cobres y cobres y cobres y cobres y cobres no acabas de solventar imagínate sin cobrarlo si crees que no te va a costar olvídalo le digo una cosa Rodrigo se tiene que subsidiar es una realidad y ni subsidiado la antropología está subsidiadísimo por eso pero me refiero que si quieres tener un museo de juguetes lo tienes que subsidiar no hay otra forma lo que voy es ni subsidiado el museo de antropología gasta más de lo que puede por eso si hoy en día llevas el museo de antropología y les dices oye pues te figura donártela es de 342 y es de época de tal güey hay tanta almacenadas llévala a tu casa y nosotros te hablamos no pero o sea también como pasó con la Hunter Conway para mí era un sueño toqué muchas puertas antes ibas con tu con tu sueño en escrito con marcas con Juan Petras con quien quieras güey y todo mundo ah muy bonita la idea güey muy bonita la idea no pero fíjate que yo quiero este me tiraron a loco por varios años ¿sabes qué pasó? un día agarramos todos los ahorros güey pedimos un préstamo al banco y dije me voy a aventar esta inversión millonaria y no como inversión sino para cumplir mi sueño y si me salgo en números rojos ni modo y renté Plaza Condesa y Ticketmaster y todo y acabaron sold out en una semana güey y aquí Rodri dijo algo bien importante o sea quiere hacer un museo pero nunca dijo quiero hacer negocio con los museos dijo es correcto si piensas en dinero adiós y cuando piensas en tu sueño así es es la plenitud lo que quiero ese museo así como yo quiero esa casa del abuelo Don Gardenio Rodri quiere ese museo es la plenitud no dijo quiero hacer un negocio así es lo duro es que tiene que solventar lo malo es a menos de que fueras un magnate güey tipo Slim que dices güey pongo mi museo gratis y ahí veo cómo le hago se tiene que sustentar o sea tiene que haber para empleos para la pieza para la seguridad para el seguro para todo lo que conlleva tener un museo que es mucha lana así es tiene que salir de algún lado y como decía por ahí la gente decían patrocinios también a mí me había dicho un amigo bastante enterado del tema puedes hacerlo una asociación porque a veces uno escuchas asociación y crees que solo es como para niños con cáncer o esto no o sea simplemente de aprendizaje estás fomentando si me tocara responder a mí yo tengo la misma respuesta que tú y tú lo sabes yo quiero poner un museo ok ok pero te voy a decir una cosa la realidad lo dijo don Garnenio muy bien si estás pensando en hacer negocio retírate retírate brother yo me retiro sí claro porque te voy a decir una cosa es como si yo dijera yo quiero ser director de cine no por transmitir emociones no por hacer sentir a la gente no porque quiero ganar dinero pues estás loco pero también dinero de ahí o sea no puedes hacer dinero de ahí Rodrigo no puedes hacer dinero de ahí no más bien tienes que tener un negocio que te dé dinero para subsidiar este hobby pero de esto no vas a poner un negocio un museo que te dé dinero no eso es mucho ese no era tema desde el inicio eso no era tema no es tema no no de esto no se va a hacer dinero eso no era el tema desde el inicio o sea el tema es que se tiene que subsidiar cuando no eres millonario pues de algún lugar tienes que buscar patrocinios el donativo tienes que rascarle por eso me falta el Oscar por eso me falta el Oscar para subsidiarlo porque no hay otra forma ¿quién faltaba por ahí? ¿quién seguía? Ariel y yo faltábamos pero bueno ya está medio contestado ¿de qué? ¿de qué? ¿qué te motiva seguir coleccionando y hasta dónde piensas llegar venga Ariel ¿qué me motiva a mí seguir coleccionando que ya envenené a mi hijo del mismo mal mi hijo y yo ya empezamos a coleccionar juntos y mi hijo tiene cuatro años que es algo que disfruto muchísimo y hasta dónde quiero llegar yo pensaba que quería llegar hasta terminar este la colección de las tortugas ninja que estoy muy cerca pero híjole pero Rodri ya me envenenó como el Thundercats yo siempre claro que eres tú el culpable es que sería bien triste si te acabaras o sea tú ya me imaginas el último día te pongas la última tortuga se me acaba y Luis Felipe me contagió un poquito el tema y todo ese tema de las figuras de los 60 y 70 entonces ya como que por ahí voy a empezar entonces hasta dónde quiero terminar hasta que deje una huella si la huella se la dejo a mi hijo voy a estar satisfecho si se la dejo a más personas que gracias al aforo que tiene aquí Rodri yo creo que es un poquito más posible de gente que ya empieza a valorar un poquito más las tortugas que a lo mejor las veían como que ay no mames eso no eso a lo mejor no vale tanto como como los Thundercats que colecciona Rodrigo como los Masters of the Universe que colecciona Rodrigo yo creo que se abren más más vías del coleccionismo y si puedo dejar una huellita aunque sea en el canal de Rodrigo o aunque sea en mi vida personal que es que es a mis hijos con eso estoy por estoy servido y pagado el día que yo me muera que mi hijo este no piense que lo que yo dejo es basura o que lo que yo dejo es un chachara con esto estoy parado que bonito mensaje me gusta como dices o sea dejar una huella y no en el mundo tal vez pero simplemente con nuestros hijos con nuestros amigos hasta con el vecinito a donde puedas llegar a donde puedas llegar si llegaste a una sola persona así es que no seas tú así es esa es una frase que decía Jesús con que con que con que con que lleves a una persona al camino del bien es suficiente eso una perfecto una bueno pues yo te voy a decir una cosa tú lo sabes Rodri yo si quiero poner un museo he comprado muchísimos oros platas y bronces de modilismo de todo el mundo no hay un solo museo de modilismo en el mundo si quiero dejar un museo pero pues necesito ahora si que ganar un Oscar para eso porque es mucho dinero y es mucha mucha inversión y es es un trabajo muy grande pero si me gustaría dejar un museo a mi también ahora les voy a decir una cosa a mi les voy a compartir ahorita algo Rodrigo me dijo que sacara una pieza para compartir bueno pues vamos a enseñarle al público un estudio scale de Star Wars que está en proceso un Tide Bomber un Tide Bomber hecho con como réplica esto va acá bueno acá ¿es ese estudio scale? o sea la sí esa es la réplica de filmación de ese tamaño de ese tamañito tan chiquito lo hicieron wow esto va acá atrás y pues ahorita no estoy en mi mejor momento de colección pero aquí seguimos tratando de hacer algunas piezas importantes y bueno pues vamos a tratar de seguir a donde quiero llegar pues ojalá algún día pueda poner un museo para hacer todo esto y si no pues no pasa nada ¿no? la vida sigue la vida sigue exactamente exacto exacto aunque aunque nos quedemos en el intento yo creo que ahora con las redes sociales es bien bonito porque a veces tal vez no necesitas de tener el museo real así es ya estamos compartiendo ¿no? o sea te así es te chutas un un tic del don gardenio y estás disfrutando esas cosas con él pues esto que estamos haciendo ahorita aunque no aunque no dejemos un museo pues esto que estamos haciendo ahorita es compartirlo y ya exacto yo creo yo por ejemplo si me permiten este yo tengo una anécdota muy padre que es súper cortita este un día yo iba caminando en Walmart que Rodrigo me dice no mames ¿y por qué coleccionas eso? este y mi hijo me dijo oye pa esa calaca está padrísima y le dije ese esqueletro hijo ¿te late? y mi hijo sí me encantó le compré su esqueletro y su gima que son de de Masters of the Universe Origins que es una una colección nueva que 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 está saliendo ahorita y a mí me dio la oportunidad de de aparte coleccionarla con con mi hijo que amo y adoro coleccionarla con con mi mi ahijado que que se llama Iker que amo y adoro también este y por ejemplo yo me acuerdo el día que Rodri este fue a mi casa me preguntó y y por qué le gusta a tu hijo y a tu hijado el tema de de Masters of the Universe le dije no tengo ni idea pero creo que fue porque yo les compartí el pequeño o mucho o poquito conocimiento que yo tenía de 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 mi infancia se los compartí y ahora mi mi ahijado que ni que ni siquiera está en el tema en el tema cercano a mi casa o en mi colección está como loco coleccionando Masters of the Universe como si fuera de toda la vida y tiene seis años el niño no y yo lo veo y digo es que está pero súper adentro y digo bueno a lo mejor es a a una de las personas que contagie con el tema coleccionismo que yo creo que él cuando tenga un conocimiento más avanzado va a ir a buscar esas piezas que son raras o que son coleccionables o que son más costosas que al final de cuentas es eso dejar la huella en otra persona que no eres tú y yo creo que eso es lo más padre del tema del coleccionismo que no se convierta en basura o en cháchara lo que tú con tanto cariño y tanto esfuerzo atesoraste exacto e informarle a la familia yo creo que antes el tema de coleccionar era muy individualista como de esto es mío mi rollo ni dejo que la gente se entere y a veces yo les digo es parte de tu patrimonio y si avísale a tu mujer avísale a tus hijos porque mira hola hola saluda mi hija se llama Ariel también y esa es esa es la mejor ay porque se oye el eco alguien de repente pone su cel por ahí pero ya y esa es la mejor recompensa yo creo que compartir compartir nos ha llevado a hacer amistades antes era hasta mal visto coleccionar ¿no? Robert que tiene que tiene más años que nosotros yo que nos podría decir por ejemplo Robert hace 20-30 años tú ya estabas coleccionando eran mal vistos era de geeks era como nerd ¿no? como ¿qué haces con eso? dicen que la primer casi casi hasta se escondían en el garage de decir bueno pues todos mis amigos todos mis amigos estaban en el antro cuando yo tenía 22 años ya sabes con novia y chupando y yo estaba en mi casa armando un modelo con una coca cola oyendo a los beatles y era el nerd más grande del mundo o sea o sea sí 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 ha cambiado hay una preguntita bonus que hizo la camarógrafa estrella Julián había hecho otra pero ya la respondieron a ver la preguntita bonus de la camarógrafa estrella es ¿cuáles son los pros y los contras del coleccionismo? a ver Mary ven a más ya están enseñando las bombas déjame nada más le echo un vistazo a lo que está poniendo aquí el buen Ariel que anda desatado ven a más es el fogón ¿no? de Lupe Esparza presumiendo esos refritos presumiendo esos refritos entonces Mary pros y contras del coleccionismo temas no hacia ti sino como que digas yo creo que esto es lo más chido y esto es lo más amoladón pues creo que lo más chido es como hemos estado hablando todo este rato es la gente que conoces en el proceso este lo que aprendes lo que investigas este todas las experiencias que se generan alrededor de una pieza este los lugares que conoces los tianguis las experiencias o sea como pros yo creo que es inmenso ¿no? este y contras pues el gasto de dinero ¿qué más? el espacio es es muy difícil como tener un espacio muy este reducido donde ya no te cabe nada este otro contra que puede ser pues sí cuando no te puedes este cuando no te puedes despegar de tus cosas y te vuelven ya como que una obsesión este no sé qué más y a otro contra pues tal vez a veces este para mí en mi caso sí cuando dejan de de producir algo que estás coleccionando y se vuelve pues para mí es un poco triste que descontinúen algo ¿no? porque pues sí te quedas como con ganas de seguir coleccionando eso cuando es algo muy nuevo y que no puedes como que buscar ya este otras piezas ¿no? creo que eso sería como que lo que se me ocurre ahorita buenas buenos puntos me gustó ahí vamos a seguir con bueno ahorita que no está el don gardenio agarro su puesto yo creo que los pros pues es eso todas las amistades que vamos a seguir ¿no? ese es el uno de los contras el posible vicio a desarrollar qué bueno esa va el posible vicio a desarrollar exacto y que es un vicio sano pero se puede convertir también en como dicen si hay coleccionistas que de repente dejan de pagar la luz o de pagar la colegiatura por tener una pieza y eso sí ya no está bien o sea el día que hagas eso mejor vende toda tu colección porque no vas por el buen camino ¿no? claro a ver mi don gardenio ahorita estamos contestando la pregunta bonus ¿sí la escuchaste? pros y contras del coleccionismo ¿no? sí pros y contras yo creo que el los pros de ser coleccionista y lo repito es que adquiere ciertas habilidades ¿no? como la profundidad de investigación la retención de la memoria este el conocimiento de la historia o depende qué es lo que colecciones ¿no? otro pro es que finalmente si tú agarraste una si te agarraste una pieza se escucha un poquito de eco ¿no? si te agarraste una pieza en cierto valor y descubres que tiene un mayor valor monetario en algún momento te puedes sacar de un apuro ¿no? tenemos como que ese sustento de decir ok en determinado momento me acuerdo que esta persona me dijo oye te ofrezco tanto si tienes un apuro ya ahí lo tienes hay un sinfín de pros el tema de los contras yo tal vez lo veo como una oportunidad ¿no? tal vez en la cuestión de gastos puede ser puede ser un contra pero también lo puedo ver como una oportunidad para mejorar mi hábito como coleccionista ¿no? porque yo creo que ser un coleccionista es como como una montaña aprendizaje ¿no? donde ok de repente empiezas a gastar bien cabrón este pero va a haber un momento donde tal vez aprendas como financiarte ¿no? eso ese contra tal vez lo vería como una una oportunidad totalmente de acuerdo pero pros veo cientos ¿no? desde las habilidades que tú puedes obtener hasta recuerdos ¿no? momentos con tu familia con tus amigos de ir a chacharear personas a las cuales estoy seguro que les pasa a ustedes y también a personas de la banda que nos ve que colecciona que de repente si eres coleccionista y una persona llega a tu departamento o tu casa y dice no manches esto lo tuve ni o sea como que tú te vuelves tu propio museo ¿no? y a ti como coleccionista te encanta decir todas las historias que hay detrás de los objetos ¿no? cuando alguien viene alguien viene a mi depa es como de brother si si mostraste interés en algo te quiero enseñar toda la historia de esto y estoy seguro de que vas a salir de mi departamento aprendiendo un chingo ¿no? este eso eso sería un pro ¿no? que adquieres conocimiento pero que también das conocimiento y generas experiencias exacto eso todo el aprendizaje que chido ven como cada quien tiene un punto de vista diferente este señor este señor acaba de decir toda la verdad si don gardenia acaba de decir toda la verdad felicidades hermano acabas de decir toda la neta de este rincho ¿quién sigue? ¿sabes qué fue lo más importante que dijo este señor te gusta coleccionar claro pues aprende a generar los recursos híjole eso es lo más importante que acaba de decir don gardenia perdón que me metí pero es que lo tenía que decir ok ¿te gusta? ¿te gusta? que bueno aprende a generar los recursos y de manera honesta e íntegra para que sepa de verdad claro porque no es un hobby que no cuesta o sea es un hobby que cuesta es un lujo cuesta mucho y te voy a decir hay hobbies que cuestan más el buceo vámonos a bucear a Maldivas vámonos a bucear Egipto vámonos a jugar golf vamos a jugar tenis a Francia hay hobbies más caros mucho más caros pero lo que acabas de decir ¿te gusta algo? genera a ver cómo le haces pon un negocio métele a tu rojo o sea te reactiva en decir ¿qué estoy haciendo? ¿cómo puedo mejorar mi economía? ¿qué negocio pongo? eso es lo más importante ¿les gusta? genera genera claro vamos con el buen Ariel para mí los pros solo hay dos las experiencias que para mí está en primer lugar híjole quién sabe y las amistades yo por ejemplo con esta con esta afición con este hobby con este gustito que me que me puedo dar gracias a mucha gente este he conocido gente en Estados Unidos he conocido gente en otros países en Europa en varios lugares que hoy me escriben y me dicen oye es que encontré esto ¿no? que igual y no saben o igual y si saben mucho y me lo quieren vender o no sé pero es bien padre de repente recibir un mensaje a las 3 de la mañana del otro lado del mundo de oye encontré tantas piezas ¿te interesan? o oye hoy me llegó como dirá Rodri la chida este esta pieza no se ve muy seguido y menos con este empaque yo creo que las amistades que a fin de cuentas te compren te vendan o no hagas ningún tipo de transacción con ellos es tan bonito platicar con con gente de de otros países como también del tuyo ¿no? en México yo yo me he topado con gente este de tianguis de tiendas de coleccionables de tiendas de todo tipo que oye me salió esto incluso con con el mismo Rodri oye me salió esto ¿te interesa? ya lo tengo no me interesa mi hermano o si me interesa este cuando nos vemos y negociamos yo creo que las amistades es lo más padre este y en segundo las experiencias yo creo que esos son los pros y como contras para ser honestos yo no encuentro ni una sola mientras tengas un buen balance en tu vida y en tu economía yo creo que no debe haber ninguna contra en tu hobby en tu gusto en tu en tu afición si te gusta el fútbol pues a lo mejor coleccionerías playas de fútbol autografiadas si te gustara el básquetbol o el béisbol coleccionerías bates o bolas de béisbol autografiadas a nosotros a nosotros lo que nos gusta son los juguetes o lo que nos gusta son props de películas o antigüedades yo creo que no hay ningún ningún o sea yo no encuentro algún defecto o algún contra en coleccionar en tener un hobby tan bonito este mientras tengas un balance y cierro con buena buena y Robert estoy totalmente de acuerdo con Ariel estoy totalmente de acuerdo con Ariel y con y con y con don don gardenio o sea totalmente de acuerdo mientras tengas una una finanza balanceada y sepas cuáles son las prioridades de la vida adelante como dijo Ariel como dijo don gardenio las amistades el conocer gente si yo tampoco le encuentro ningún ningún defecto siempre encuentro sea sano o sea que tu finanza sea sana que sepas cuáles son las prioridades pros experiencias como dijo don gardenio también la historia el conocer las piezas de dónde vienen qué son estoy totalmente de acuerdo con ellos o sea no hay no hay ningún no hay ningún defecto mientras lo mantengas en equilibrio mientras es sano todo está picudo así es mientras sea por ego ahí viene otro tema mientras sea por quiero tener la más grande como decimos la quiero tener más grande que todos pues ahí empieza un problemita ahí empieza un problemita no 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 la colección quiero la más grande o sea me entienden o sea mientras sea yo quiero ser el chingón yo quiero ser el que tiene la colección más grande el que todo mundo me reconozca ahí si hay un problema porque esto es para ti no al final del día es para ti aunque la compartamos pues es una colección personal no tiene que haber ese ego de por medio o sea el ego es una cosa absurda a mí mucha gente me ha llegado a decir oye Roberto pero tienes la colección de Star Wars más oye pero cuánto si me entienden o sea es para mí no 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 hay un ego aquí de por medio de ningún tipo creo que también mantener el ego tranquilo es muy sano exacto bien bien dicho ahí pues ya yo creo que vamos a leer un poco a la pandilla y mucha gente mucha gente está preguntando de las redes sociales de la banda para seguirlos Mary yo estoy como picletpunk en Instagram solo tengo Instagram síganme si les gusta algo de lo que hago estoy abierta a hacer trueques y también estás como como otra vez dilo picletpunk ¿cómo se escribe? mira se escribe piclet como pepinillo en inglés guión bajo piclet ay no tengo aquí ninguno de mis a ver lo voy a escribir a ver si está bien a ver si para seguirte porque no lo puedo escribir yo ¿verdad? ahí no así los contactos picletpunk así como lo puse ahí picletpunk piclet así la pueden encontrar en Instagram para que vean su colección su chamba su arte tienes el monito ese que está atrás ¿no? de foto de perfil sí de hecho yo te estoy siguiendo cosas que vendo para para sustentar mi colección entonces si me gustan algo van a estar agregando algo más a mi colección ay eso está suave sí y también este si les gusta algo de lo que hago y me lo quieren cambiar también me gusta mucho el trueco ella hace los furbies muéstranos un furby de los que tienes ahí atrás el de colores el de colores este es un una es una bolsa en realidad es una bolsa picudísimo esa la hace ella a nosotros nos mandó una es tan hermosa está increíble yo quiero una para mi hija por favor me encanta es más específicamente esa yo la quiero para mi dice que te crees esa no está en menta papi para mi bueno una parecida con mucho cariño y autografiada por favor todo lo que hago lo hago con mucho el buen don gardenio así estás en insta bueno su red fuerte es tiktok pero es de es de chavos tiktok la red fuerte es tiktok estoy como don gardenio también estoy en snapchat como don gardenio y en instagram como don gardenio a ver vamos ahí vamos don gardenio a ver oye mucha gente ha preguntado y más el big papi mx mari que si muestras tu tatuaje de evangelion claro mira este no sé si se alcanza a ver este me lo hizo mi chico evangelion es de mis animes favoritos y tenía que tener un tatuaje de evangelion oye ese anime fíjate que yo no soy mucho de animes pero está muy jefe me encantó muy perverso para la época muy perverso ¿no? para que yo lo vi a escondidas de mis papás cuando tenía yo creo que como nueve años y si desde entonces me encantó aquí tengo algunas cosas también de evangelion por si había tiempo a ver robert has visto evangelion tú claro claro es es viejísima venga ven aquí tengo azúcar y bueno trae toda su ropita es como del 2000 no son tan viejas pero eso eso quién lo hace como más asia o sea no es custom pero son como más líneas de fans hechas para fans o qué no 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 estas sí son hechas en Japón por esta marca que se llama polip este tienen unos juguetes increíbles este de series de anime tienen muñecas así padrísimas con ojos de de vidrio wow bueno esa está picuda eh está muy bonita tiene como el estilo de las blight de las sí por eso me encantan y bueno aquí está wow como de Mr. High no pero más picuda tiene aquí como una bolita pero trae sus brochecitos trae hasta la lanza atrás qué jefa esta es y cuánto vale algo así o sea en el mercado híjole a mí la verdad lo que pagué por estas las mandé a pedir de Japón me las compré para mi cumpleaños me costaron muy baratas o sea en realidad me costaron como dos mil pesos cada una que aquí las puedes revender no sal triple si estás pensando como en eso pero pedirlas y la aduana eso es como lo que sale caro es que el envío y la importación y todo pero oye están muy bien hechas muy bonitas sí están padrísimas se les mueven los ojos la verdad yo estoy estoy muy contenta con mis muñecas y de la colección solo salieron ellas dos sí solo he encontrado ellas dos me gustaría que estuvieran pues todas estaría padrísimo ¿no? que hubiera más pero solo solo he encontrado estas dos sí no fenómeno yo ahora que fui a Japón me enamoré mucho de la de la memorabilia de Evangelion pero sí quisiera hacerlo como solo con cosas noventeras ¿qué año salió Evangelion? 93 no 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 es ochentera aquí en México llegó mucho después pero es ochentera es ochentera pero yo creo que los primeros juguetes son noventeros ¿no? es que ahí tuve un rollo ¿quién sabe? creo que sí son noventas estoy casi seguro que sí son noventas ahora yo les digo yo quería buscar algo de Evangelion ochentero y no hay hay como algún merchandising así como una grabadorcita o como promocionales pero figuras no hay ochenteras y fue como tristón porque dije chale a mí se me hace que sí son noventas y mediados es noventa y cinco es noventa y cinco mediados es noventa y cinco noventa y cinco mira ahí ahí anda un paullado ¿es tu carnal? paullado ahí está el pernal qué chido no, sí hay que ver Evangelion la neta está muy muy loco chido y esas muñeques están ahora en Ebay como en novecientos dólares cada una pasa órale ah no esas sí están en venta la verdad yo no hubiera podido pagar eso por una de esas ¿y esas las compraste? ¿dónde? son bonitas me las compré para mi cumpleaños llegaron hace como tres semanas uy ve como todavía hay ganas o sea imagínate que no las fueras a coleccionar las compras y con eso te compras furbis o monquiquis sí pues claro y te digo o sea las dos con envío y con aduana o sea en total la verdad pagué yo creo que cuatro mil sería decir mucho por las dos pero sí o sea fue muy poquito bien qué bueno qué bueno la verdad piezonas bien ¿en qué nos quedamos? ya estoy abueleando estábamos en las redes en las redes ¿no? en las redes don Gardenio ya lo dijo sí ahora Ariel no es muy no es muy no es muy de redes sociales pero no sé ¿nos quieres mencionar alguna? o así está bien solo tengo Instagram que me pueden encontrar como maresgarage a ver espérate otra vez ¿cómo? creo que es mares-garage a ver espérate mares-garage si buscan mares-garage creo que sí mares-garage mares-garage ajá mares-bion-bajo-garage sí aquí estás ahí estás aparece una carcacha ahí sí sí ya está oye deberías luego de subir la fotito del carro de tu abuelo güey ese me hypeó güey me hypeó porque aparte esas navesotas como niño yo me acuerdo cuando te subías tipo a los Gran Marquis o esos lanchones pinches asientos de velour deliciosos que te querías sí ¿sabes? a mí me tocaba en ese coche que a mí a los 10 años 8 años mi abuelo en Estados Unidos me dejaba manejarlo y era padrísimo yo yo me lo llevaba al estadio de los Rockies que es el equipo de béisbol de Colorado a los 10 o 12 años y eso era así como que como para meter a mi abuelo al bote o sea si nos llegaban a parar o algo de que yo la cagaba o algo eso era como para meter a mi abuelo al bote y eso estaba padrísimo yo cuando de repente me mandaban por la leche o por cosas así a la tiendita digo mi abuelo vivía en un en un pueblito muy chiquitito en en Colorado como de 3 mil o 4 mil habitantes este cuando me mandaba la tiendita o la gasolinería pues yo me iba en el coche de mi abuelo y era era completamente ilegal yo tenía 12 años y me llevaba el coche de mi abuelo era padrecisísimo pero si 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 te voy a compartir alguna foto voy a subir a Instagram alguna foto para que la pueda ver la banda a la que le interese el tema de los coches antiguos y el buen Robert redes sociales así no Roberto Aguilera Roberto Aguilera en Instagram y Roberto Aguilera en Facebook si si chido si 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 ahí estamos en Instagram en Instagram se van a divertir porque hay mucho modelismo muchos juguetes muchas fotos de filmaciones está padre oye y sigues haciendo el modelismo o ya o ya es como más este no miren les voy a enseñar algo espérenme un minuto les voy a enseñar un submarino que lleva secando un año porque el óleo es cabrón pero ahí les va ahí les va espérenme dicen veo pique entre Rodri y Robert no hombre pues es que más bien el Robert es intenso como yo y de repente son los buenos debates o sea no todo no todo es color de rosa ven a más pero y por qué lleva secando un año cuál es el tema con ese tema es que se quitó los audífonos yo creo que no no sé yo aquí hablando como loco está muy chido muy muy chido está cañón no y todo el trabajo eso es como espérenme un minuto que lo voy a dejar pero un año está está cañón ya perdón ya no nos escuchabas todos los estábamos hablándote pero no nos escuchabas sí es que lo tuve que dejar los audífonos para traerlo Robert y por qué un año secándose porque el óleo se tarda el óleo se tarda en secar mucho sobre el barniz acrílico pero ni con promotores de pues así no así es esta cosa mira te voy a decir un dinosaurio también oye Robert ya ya lo voy a preguntar ahí está este niño qué chido qué bonito me gusta sí sí ahí sigo haciendo modeling lo he dejado un poquito ahorita les voy a decir por qué porque me puse a escribir guiones en enero y pues toma mucho toma mucho tiempo escribir guiones de cine y me enfoqué muy bien de mi carrera ahorita dije voy a dejar el modelismo y y ponerme a escribir guiones un poquito ahorita qué chido un poco de todo está padrísimo lo que haces Robert gracias 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 oiga pandilla ya se nos pasaron tres horas veinte te voy a decir una cosa me llegó un recado que dice Robert ya déjanos dormir no puedo irme a dormir porque estamos aquí pendientes todos ahí dice mira le dan cuerda sí sí no mames pero de eso se trata pues le des una plática rica aparte está en vivo yo creo que para chutarte en en vivo así son de esas veces que quieres no sé limpiar una figura estás haciendo algo que te va a llevar tiempo o te lo vas chutando de a medias horas ¿no? yo a veces me baño o de esas veces que tienes parque mira don Gardeño este es el barandal del submarino que hubo que soldarlo todo con latón wow está increíble y todo eso tú lo haces de A a Z sí y la neta el modelín que hace Robert no ni siquiera en un imagen te da lo que se merece eso es don Gardeño quiere algo de Roberto en su casa wow nadie nadie nunca lo ha pedido nadie yo lo quiero qué chido wow ya te mandé mi Instagram ya te sigo en Instagram nos mandamos un mensaje nos mandamos y vemos que intercambiamos un modelo viven solo los dos aparte sí 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 ¿dónde viven? ¿estás en el DF? sí ah pues nos vemos ¿sabes qué deberíamos hacer Robert? ¿qué? una reunioncita en el estudio para que vaya vénganse vénganse a la galería está padrísima padrísima Mary ¿cuántos hace de Aguascalientes para acá? este en carro yo creo que unas 5 horas ¿sí te vendrías una reunioncita acá con la pandilla? sí estaría estaría chidísimo me encantaría pero que no pero que no nos regañe Robert ¿no? sí porque no nos regaño simplemente te voy a decir una cosa Rodrigo tengo un amigo que tiene una revista que se llama Cinemanet que tú lo conoces ¿no? te voy a interrumpir o sea yo te conozco perfecto pero la banda pone que traemos pique ¿no? digo somos intensos y las pláticas ¿pique de qué? o sea están locos ¿pique de qué? yo creo que Robert más allá de tomarlo un regaño que no se toma como un regaño es como tomarlo como un maestro como conciencia hacer conciencia o sea hacer conciencia hoy aprendí muchísimo con todos ustedes hoy aprendí muchísimo con Robert con Rodri con Mari con Ariel que se llevó un Ariel ¿no? con palabras que dijo la neta es que más allá de regaños de repente que según la banda lo tomara como piques es como bro te quiero enseñar algo ¿no? claro y hay pocas veces que la gente es tan apasionada intensa no en la palabra que ahora cuando te dicen hay intensos como algo no o sea para mí intenso es algo bueno porque te clavas te apasionas en un tema y cuando platicamos yo creo que esta es de las veces que Robert ha sacado un poco eso apasionado que es él y una plática con él en su colección así es cuando hemos grabado a veces es más propio o sea no se avienta tanto y es lo que tienen los en vivo sacan sacan esa persona que eres y sin filtro porque estás estás en tu plática y de repente pum a mí me encantó por ejemplo Don Gardenio conocerte porque nos hemos echado un par de pláticas por WhatsApp pero siempre muy a la ligera muy de carnal me encanta tu chamba a ver que ya hacemos algo y hoy ver que eres el cabrón que está en el TikTok y que te lo cuenta apasionado y que eres eres real eso es lo más chido Mary por ejemplo el ver alguien que siempre he visto en mensajes y verte ahorita y que si eres una persona de poca palabra pero igual con mucho cariño con esa que cada palabra que dices lo dices con tanta pasión eso es lo lindo eso es lo lindo de cada quien el buen Ariel igual esas anécdotas esas cositas que de repente pues nos faltaron en el video voy de contar y que puedes profundizar más la neta quiero agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes que se hayan prestado para pues más de tres horas de en vivo aparte pues que les hablé cuando fue ayer y hoy yo soy muy de que si te sale una idea por qué no y quien te siga quien te siga la locura así es así que si uno por uno igual quieren quieren dejar una pequeña moraleja una despedida a los hunters que son los que más se rifan y nos aguantaron aquí más de tres horas viendo empezamos por Mary y nos seguimos este pues bueno como moraleja pero para despedirme y agradecerte Rodri por invitarme totalmente no sé es algo muy extraño diferente estar esta vez del otro lado de la pantalla wow es muy padre yo te lo agradezco muchísimo y por todas tus enseñanzas ya sabes que yo soy bueno hunter de la vieja guardia este y a todos ustedes también este gracias a los que a los demás invitados aprendí muchísimo de ustedes me gustaría seguir aprendiendo más este y pues a todas las personas que estuvieron y que aventaron todas estas horas aquí con nosotros este muchísimas gracias por estar aquí este vi muchas preguntas que pasaban que me hacían este quieren escribirmelas este a mi instagram les contesto con mucho gusto no y saben que también ahorita que lo mencionas la gente que estuvo escribiendo de repente pues ha de pensar que no los vamos a leer el agasajo es al rato mañana cuando estamos tranqui pues estar leyendo todos todos esos mensajes o la gente que ve la repetición y vamos a seguir contestándoles entonces me gustaría que estuvieran ustedes con sus cuentas atentos a este en vivo contestando para que la gente siga preguntando también antes de antes de seguir con don gardenio dice susy donde está bere le tengo una sorpresa aquí está la bere trae una cara de dormida o sea julián y bere están así yo conozco esa cara yo conozco esa cara cuál es la sorpresa sucio ya se durmió no pues es sorpresa wey ah pues pensé que había dicho para que fuera o sea para que la sorpresa la diera no aparte está súper enterrada ahí en una maleta ah bueno entonces para después yo a ver a ver ahí va a ver espera espera ay amor que te compran lo va a ver es que lo está viendo en su celular aparte es de cuerda wey pero es vintage wey mira qué jefe está lo tiene pero abierto wey cerrado es de cuerda es de cuerda qué de lujo qué bonito está padrísimo muchas gracias siempre me andan consentiendo sí va son muy consentidores pero ese sí no lo voy a rifar ay no por favor oye wey la banda sigue preguntando la segunda parte y con tu y con el baxter y todo te has hecho pero pedazos no no el baxter está ahí para los hunters que siempre digo que son la neta este lo vamos a rifar ahí en la segunda parte este pero pues habíamos quedado que cuando llegáramos a los 500 íbamos como en 520 515 algo así ya pero te fuiste un mes al gabacho pues qué quieres que me vine de vacaciones 40 días con mi esposa y con mis hijos entonces este acabando las vacaciones se viene algo bueno vamos a grabar ahí con Rodri y todo el mundo la segunda parte con mucho cariño para ustedes oigan que para quien estuvo al pendiente del en vivo la noche que nos fuimos a tu casa hagan de cuenta que nos prestó las llaves para prender los carros en el garage muchas gracias a todos los que comentaron a quien le tocó le tocó verlo y a quien no se borraron muchas de esas historias que que desenmascaraban mucho ahí sí la veré prendiendo el berlineta acá en otro en otro rollo Máximo qué hora eran eran las 2 de la mañana y Máximo trepado en los carros y Máximo y Gerardo jugando adentro de los coches son de esas son de esas cosas que vas a contar no güey así cuando esté ruco claro 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 pero qué chido pues vamos a seguir despidiéndonos mi don Gardenio porfa sigue tu turno muy bien pues fíjate que lo que yo me llevo es muchos aprendizajes pero más allá de eso es que se siente muy bonito estar en un foro con todos ustedes y con un buen de personas que tal vez incluso se echaron una chela dentro de ese obvio se echaron una cubita porque yo lo he hecho también salud 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 a todas esas personas que que se echaron una chelita con nosotros porque finalmente fue una plática como de estar en una sala y de opinar ¿no? entonces espero que se vuelva a repetir que en algún momento cuando se mejore todo esto pueda ser ya en mi depa o en cualquier ubicación ¿no? que estaría padrísimo muchas gracias a todos sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo en realidad y me gustaría no sé si ustedes están de acuerdo que sea sobre temas porque creo que los temas que tocamos estaría chido para profundizar Machín no les gusta se rajan se aprieten se rajan se rajan con los temas cuando empiezan a profundizar se rajan se rajan me dicen intenso no bueno sí ah ya se van a pelear traen pique no mames imagínate que escucharan neta las 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 pláticas en tu estudio o Ariel la de la otra vez en tu casa yo creo que sí se asustan no 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 mames pero vamos a hacerlo en mi casa si en mi casa no pasó nada yo creo que hay gente que sí aguanta vara y vamos a hacerlo también para esa gente claro claro les da frío dice Julieta Rosas les da frío sí no Julie te vamos a invitar a la a la reunión en vivo en vivo en vivo en vivo a ver si aguantas tú a ver si la que le voy a abrir no es el que dice Esteban Monjaraz yo quiero conocer a Robert e ir a la galería cuando quieran cuando quieran cuando quieran yo yo propongo que hagamos uno ahí sí por mientras tenemos planes con todos porque sí va a haber cacería con el buen Don Gardenio seguro ya estamos planeando el tianguis ya dijimos algo algo chido necesitamos la segunda parte de Ariel por favor y pues con Robert yo creo que hay plática pero apoyen y compartan acuérdense que ya sea de Don Gardenio de Robert de Mario hay que compartir y likear y todo hay que apoyar a Rodri para que todo esto sea sea realidad y la segunda y la segunda y las terceras partes sea realidad también hay que no nos dedicamos a esto que a fin de cuentas lo que buscamos es que a Rodri le vaya bien y hay una meta ahí cercanita que es el millón entonces vamos por uno y por dos y por tres y por tres es correcto ya dijo es correcto amén 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 tengo tengo una una pues una visita pendiente a Aguascalientes tengo buenos amigos por allá y si voy es la línea de fuego ¿no? que le llaman pues es que en realidad hay muchísimos pero aquí la tradicional yo diría que es la línea de fuego eso ¿si me confundías o qué? claro claro vámonos a todos Rodri vamos a chacharear a varios tianguis entonces ¿quién sigue por ahí? Ariel una despedida para la banda mis queridos hunters que no son míos son de Rodri les mando un abrazo que siempre he dicho que son la neta acuérdense nomás de compartir y de y de likear el tema el tema de Matt Hunter y de los videos que que sean de todos de Rodri los míos de 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 toda la banda que comparte Rodri que a fin de cuentas es eso ¿no? exponer este todo el coleccionismo y todo lo bonito que conlleva este hobby y bueno hay que hay que ayudar y y y likear y compartir y pues un abrazo a todos con mucho cariño venga 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 mi Robert uff Robert tengo tanto que agradecerte tu amistad el hecho de que seas una persona que difunde esto a este nivel que gracias a ti nos nos has dado la oportunidad que la gente nos conozca eres un precursor eres un gran precursor de este hobby eres la persona que más lo ha difundido te lo agradezco te quiero sabes que tenemos una amistad increíble que nos digan que tenemos pique pues tan re o sea no pique de buena plática no tenemos somos amigos pero hasta el no hasta el topes eres un gran amigo quiero a tu familia tenemos una gran plática quiero agradecer a bueno Mari me conmovió se me hace una persona increíble ya estoy aquí en Instagram somos amigos gracias gracias por lo que haces me caíste increíble o sea wow tienes una sensibilidad muy bonita muy bonita como una una buena dama gracias y no padrísima eres una chava padrísima ahí estamos en contacto ya te sigo ya estamos ahí muchas gracias por lo que me hiciste sentir gracias por esa muñeca que sacaste me 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 conmovió de verdad o sea no no me conmoviste de verdad muchas gracias Mari eres una persona increíble esa barri se va a quedar plasmada aquí totalmente ya se quedó ya se quedó plasmada ya está ahí y Mari sigue siendo esa mujer sensible de pocas palabras no importa las palabras son pocas a veces en la vida y pero son pocas less is more como dicen less is more y tú hablas poco pero cuando hablas se te truena la voz nos hace sentir algo mi abuelo mi abuelo un día me dijo algo muy 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 sabio porque mi abuelo siempre se sentaba en la mesa y escuchaba y escuchaba en cierto momento contaba sus anécdotas pero un día volto y le digo abuelo porque todo el mundo habla habla y tú te quedas callado dice porque Dios me dio una boca y dos orejas claro una persona una persona sabia escucha una persona sabia escucha y aprende de los demás ¿no? exacto entonces Mari muchas gracias I'm flattered I'm flattered to meet you Don Gardenio ¿qué te puedo decir? o sea Don Gardenio ya te mandé un mensajito en Instagram ahí estamos ya les mandé ahorita a Ariel también ¿cómo era tu Instagram a Ariel? no que ya me has mandado un mensaje pero se me perdió la primera palabra me acuerdo de garage mares mares ahorita te voy a mandar mi teléfono para que tengas el whatsapp si no yo les paso los contactos pasen los contactos porque el whatsapp es más práctico pero bueno Don Gardenio tú tienes una parte muy padre de humildad eres una persona que me reflejó esa humildad esa pasión no solo por el coleccionismo de juguetes sino por una serie de cosas que yo me identifiqué contigo muy padre tenemos muchas pasiones en común tipazo te me hiciste un tipazo 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 hay que juntarnos hay que platicar muchas gracias por compartirnos no solo con el coleccionismo de juguetes sino sabes en este momento como que se abrió también cuando Don Gardenio nos dijo a ver hay más cosas hay otras me gusta coleccionar el arte los nuevos terráqueos los muebles que bonito que bonito me encantó conocerte no te conocía una bendición conocerte y vamos a hablar para que tengas una pieza mía con mucho gusto te haría una pieza para tu colección y estamos en contacto hermano de verdad te hiciste una persona súper sensible y acuérdate que el camino de la soledad es el camino del maestro el camino del monje ok el camino del ser que escucha el maestro es una persona que vive una vida de soledad claro qué bonitas palabras me encantaron tus palabras y me encantó conocerte y a todos ustedes este y espero que esto se convierta en una amistad así va a ser así va a ser dice la gente deberíamos hacer una vez al mes deberíamos de reunirnos seguidón para que igual claro claro y hacerlo mejor porque bueno yo me siento primerizo en este peso reunir a tanta banda y este señor es el culpable de que nos hayamos reunido y se lo agradezco y yo también yo también yo también pues estamos en contacto este don Gardenio me encantó te voy a seguir y felicidades por tu sensibilidad más allá o sea tú admiras cualquier cosa que sea una parte artística y emocional ¿no? como yo como yo sensible hoy aquí en el en vivo ok don Ariel me encantó tu pasión por 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 el te voy a decir por qué por el por el el legado el legado para ti es una cosa muy importante el legado para ti le atinaste no papá no soy no soy tonto o sea no o sea yo te escucho yo yo escucho a las personas tú eres una persona que para ti el legado es lo más es lo más es lo más alto ¿no? entonces 100% yo no tuve papá yo no tuve una madre que me cuidó yo no tuve padre no tuve nada yo crecí solo en una casa cuidando a mi hermano entonces me encanta que tú hables de ese legado me encanta que tú hables del legado y el respeto a las personas que nos dieron algo ¿no? entonces amigo te respeto te honro y hablaste del legado de lo que te dieron y el legado a tus hijos o sea para ti el legado es lo más el rango más alto me quedó claro y quiero que la gente lo escuche o sea para Ariel y quiero que la gente estoy sintetizando tu plática de hoy para Ariel el legado es el más alto rango que hay en este mundo te lo admiro te lo aprecio y te lo te lo te lo te lo venero chingonasmos ok tenemos que hacer esa reunión espérenme y voy a voy a concluir con algo que les quiero decir ok no quiero que la gente malinterprete ok no quiero que la gente malinterprete que un consejo porque en México pasa esto no quiero que la gente malinterprete que un consejo es un regaño es un consejo no quiero que la gente malinterprete que una pasión es ser un güey amargado no quiero que la gente interprete que la pasión es mala yo soy una persona muy apasionada muy profunda y tengo un amigo que tiene una página que se llama Cinemanet y me invita a hacer videos de cine no hablar de de series como Game of Thrones de de Star Wars y ya no me invita mi amigo porque cuando me invitó a hacer programas del episodio 7 del 8 del 9 yo les dije es una mierda es una mierda ya no me volvió a invitar y la gente decía es que Roberto Aguilera es un amargado porque habla mierda del episodio 7 quiero que la gente entienda que mi pasión y mi inteligencia y mi forma de ver las cosas no es un regaño solo les quiero decir que soy una persona honesta honesta y que doy mi opinión y que no lo hago de mala forma o sea solamente quiero que reflexionen que entiendan quizá otro punto de vista y que por eso me he hecho amigo de Rodrigo porque cuando Rodrigo y yo platicamos le digo a ver brother no esto es así y no te dejes no te dejes convencer por esto y no compres mierda y no vas sabes o sea pero lo hablamos lo hablamos sin ningún este tapujo o sea quiero que la gente entienda que nos está viendo que aquí no hay no es regaño entonces nada más gracias a todos gracias al público que nos escuchó y gracias a Rodrigo una vez más gracias a todos y aquí está su amigo que soy una persona que creo que tengo un ratito más que les quiero compartir que rico que rico y aparte los mensajes vean por ejemplo pone Karen G lo mejor del coleccionismo es conocer joyitas como ustedes no nos hacen la noche y me urge me urge leer todo el chat lo que estuvieron poniendo si está cañón Rodri yo creo que valdría la pena que antes de que nos fuéramos te rifaras unos 10 o 8 mensajitos porque si los dejamos abandonados si lo que yo quería es lástima que Máximo no nos permitió pero Bere iba a estar al lado como haciendo los highlights de los mejores comentarios para para eso yo traté de ir poniendo muchos en la pantalla o sea los que ven los he tratado de ir poniendo yo así como estos pero es que no te das abasto a veces quisiéramos como al mismo tiempo leer a tanta gente que nos acompañó pero poco a poco le vamos a ir agarrando la medida estos en vivo y están invitadasos la neta mil gracias siento que hubo química hubo hubo química chida y nada más nos faltó yo creo que profundizar más sobre un tema no abrirlo tanto porque hay tanto que hablar y tantos pues tantas cosas diversas que nos que nos unen o sea todos coleccionamos a mí lo que me impresionó fue este mix yo dije tiene que funcionar porque somos coleccionistas tan diferentes que algo algo va a funcionar y la verdad les agradezco mucho mucho que hayan estado aquí tiene que tener un fin esto si no no si no no sería divertido pero toda película tiene un fin exacto no vamos como dijo a leer unos últimos mensajes dice cámara está de pelos el video dice Rubén Alvarado Vargas Claudicel que nos acompañó de inicio a fin no lo puedo creer como siempre una noche genial que buen en vivo gracias Rodri y gracias a tus invitados Claudio eres una hermosa toda la familia Martínez Miramontes besotes gigantes muy chingón el en vivo lo disfruté demasiado gracias a todos dice Brenda oje y los mejores mensajes del día de hoy las mujeres las mujeres la verdad sí la verdad sí la verdad sí no es por nada no es por echar pero es es por eso que me he empeñado tanto en crecer esa comunidad de chicas hunters porque al inicio era qué amor era el 90% hombres 10% mujeres y hoy en día gracias a Dios ya son casi 30% mujeres wow y la verdad yo como digo en el mundo del coleccionismo si de por sí son apasionadas nos van a desplazar así que hay que ponerse al tiro para que cada vez sean más chicas hunters por acá dice estoy dibujando un esqueleto ay se me fue el mensaje y colecciono dibujos míos wow yo también yo también yo también yo soy malérrimo dibujando así soy de esos de palito nunca me había tomado tres cheves dice esmeralda barraza Dios mío hoy ocurrió estuvo tan bueno el en vivo que no has vivido esmeralda que wow dice que le esme salud 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 a tu salud mi esme tres cheves chiquecitas salud por esme salud aparte la esme otra otra chica hunter que por habernos conocido así como con mary o sea un día vino se quedó en la casa trajo a su familia preparó agua chile o sea a mí lo que me impresiona es a dónde hasta dónde llega el coleccionismo algo mágico y la comunidad de hunter mi familia hunter es algo muy especial por ejemplo igual planeta la gente que está aquí el día de hoy pues somos cuates cuates y la verdad es gracias al canal y al coleccionismo lo que me ha dado entonces ¿cuándo vamos a parar? yo creo que nunca ¿no? nunca más en vivos más en vivos de estos dice la pandilla dice Ascari pero bueno ahora sí ya nos vamos ya es tardezón mañana hay chamba tengo que editar un videazo hoy aventé un video sorpresa que pues es en caliente así lo grabé la neta muchas veces pasa que me ofrecen una pieza en esta ocasión me ofrecieron ese batimóvil hecho en México una joya bien bien bonita hecha por Politois McGregor wow y cuando llegué a recogerlo este cuate traía una caja y empezó a sacar y a sacar cosas y yo me senté así como wey ¿qué hago? no traje cámara ni modo saqué el celular y dije lo voy a grabar sin nada sí porque dije bueno voy a llegar lo voy a editar no dije así como sucedió lo quiero hacer entonces un formato nuevo en el canal que se llama en caliente ojalá les guste no no le pongas ese nombre es de fútbol así hay un programa de José Ramón Fernández que se llama en caliente no ya me quitaste las ganas del nombre no en caliente es de José Ramón Fernández bueno es una sección pero la idea Hot Toys Hot Toys no no pues la idea es que es algo totalmente orgánico como pasa Hot Toys odiame más exacto exacto pero ojalá le puedan echar un vistazo en lo que llegue el video del domingo que se viene una bomba bien recia una bomba dura y pues nada más ahora sí que mis Hunters nos despedimos les mando un abrazo gigante y mil mil gracias a los creo que dos mil Hunters que estuvieron viendo el en vivo los quiero muchísimo gracias por apoyarme en cualquier cosa que hago ese es el motor esa es la motivación mayor y pues la vere yo creo que les voy a echar un gritito de despedida o un bostezo está bostezando de hecho mandamos un abrazo y un besote muchas gracias por haber estado aquí gracias gracias toda la pandilla muy buen en vivo gran en vivo de coleccionistas hace honor a su nombre chau 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 chau